¿Y te has encontrado? Ya está. Fenomenal, ¿no? Bueno, pues doblemente agradeceros después de entre champán y champán esta situación. Yo simplemente pensando en lo que íbamos a celebrar en este caso, que eran los años de la inauguración y el centro de Torroja, me parecía que era importante reconocer en su momento, o en este momento, qué ocurrió en esos instantes fundamentales del comportamiento, de las grandes evoluciones, de las grandes transformaciones en la arquitectura, sobre todo en la arquitectura contemporánea del siglo XX. Me parecía que era sustancial intentar introducir dentro de un, digamos, una evolución del concepto y de la estructura en la arquitectura, y fundamentalmente también de la evolución del nuevo espacio arquitectónico, qué supuso los nuevos conocimientos, las evoluciones de las nuevas tecnologías de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y cómo cambió profundamente lo que hasta ese momento había sido un problema de concepciones espaciales, de interpretaciones muy diferenciadas. En ese sentido, yo quería presentaros simplemente el periodo de evolución de 25 años, un periodo relativamente pequeño, pero muy significativo. En ese sentido, un periodo en el que después de la Segunda Guerra Mundial, para hacernos una idea, en Estados Unidos, se produce algo tan insólito como que no hay acero para hacer una cuchara para comer. No hay absolutamente nada. Se ha gastado todo en los aviones, se ha gastado desde la Segunda Guerra Mundial, se ha gastado en armamento, y no hay material. Así que no se sabe qué hacer. De hecho, en realidad, todo estaba sometido a una situación muy singular. En realidad, se dedicaba a hacer el periodo del año 50-53-54, aproximadamente, se dedica el presupuesto del PIB norteamericano exclusivamente a hacer albergues y refugios antiatómicos. Estamos en la Guerra de Corea, se enfrenta Europa, perdón, Estados Unidos a China, se llega al Acuerdo de Corea, la Guerra de Corea de la 52, se produce el telón de acero, se piensa que hay que distribuir las ciudades en todas las direcciones, y no se sabe cómo distribuir esas viviendas, esas gentes, y esas personas que pueden caer bajo el influjo de la deflagración de una bomba atómica. La situación, entonces, es que es cómo emplear ese material. Y, fundamentalmente, se va a empezar a emplear en instalaciones estratégicas. El PIB norteamericano, a partir del año 55, empieza a levantarse en crear polos de atracción, grandes arenas, grandes auditorios, grandes espacios, pero, fundamentalmente, y al tiempo, grandes estructuras o infraestructuras económicas, los hangares, los hangares de las estructuras de los aeropuertos, que permitan, efectivamente, crear intercomunicaciones. Ese va a ser, en definitiva, el gran proceso. Y, en ese ambiente, en realidad, se va a plantear una situación concreta. No hay acero y el hormigón va a tomar carta de naturaleza. No es casual que Rai, en su momento, en el año 49, plantease estas nuevas instalaciones, de las pocas instalaciones que se van a plantear, con una idea fundamental, digamos, innovadora. En ese ámbito, las grandes luces, las grandes instalaciones de espacios abiertos, van a necesitar una nueva concepción de la escala. La escala se va a plantear, me da la impresión de que se ha saltado, efectivamente, me van a perdonar, porque parece que se hubiese saltado la programación esta, al cambiarlo aquí. Perdón. Y no lo veo, ¿por qué? Bueno, si no, tendré que hacer a mano. ¿Eh? ¿Dónde tengo? Panel de animación. Pero aquí no tiene, es que no tiene nada, por eso, ha desconfigurado el tiempo, que estaba exacto, y no tiene presentación de diapositivas. Sí, estaba exacto, ¿no? Pero usar intervalos, reproducir narraciones, habrá que quitar todo, a ver si es posible. ¿No? Y no parece que tenga otra vista. ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál? Es que va más deprisa, sí. Pero así podrá ir bien, si le quitamos ahora, se supone. No lo sé. Transiciones. Aquí no pone nada. Duración, aquí lo pone. No tiene, no tiene exacto. Cero, cero, punto, quince. Vamos a ver si es verdad. Esto ya es, bueno, está aquí, ¿no? Sí, está puesto en la política. Entonces, no entiendo por qué no lo admite, no lo admite, ¿no? Teóricamente lo debería admitir, ¿no? Guardar. Y vamos a ver si es verdad. No sé por qué no lo admite. Pues les decía, y vamos a ver si tenemos suerte, si no, por lo haremos a mano, disculpen. Les decía que en este ambiente realmente se plantean un cambio tipológico extraordinario. Ese cambio tipológico que va a ser la gran escala, porque van a ser grandes edificios de grandes escalas, van a plantear lo que hasta el día de hoy, en realidad, van a recrear problemas de una índole que todavía tienen muchos caminos de investigación. Por una parte, se van a producir situaciones como las que vemos, la de Novicki, la de Donarena, que va a ser uno de los paradigmas de la construcción y de la arquitectura de la época, con un arquitecto excepcional como es Severud, un personaje suizo que llega a Fred Severud a Estados Unidos, a imponer cambios tipológicos extraordinarios, introduciendo el concepto del trabajo singular, del trabajo simple. De tal manera que planteará construcciones en las que la definición fundamental de la estructura a partir de ese trabajo simple no introduzca los problemas de la flexión y determine, a partir de condiciones específicas de los elementos básicos a trabajo, en este caso el de los trabajos a compresión, estructuras tan singulares como este proyecto. En realidad, esa concepción va a ser paralela con las situaciones muy singulares. Hay que recordar que al principio de los años 50 no se sabe cómo salir desde el punto de vista empresarial adelante y, como había ocurrido en el año 31, el tema de las oficinas sale como una especie de nueva llave que desarrolle una nueva concepción fundamental económica norteamericana. Y en ese sentido, el rascacielos y la superficie en planta de las grandes ciudades va a tener un valor indiscutible, de tal manera que se va a plantear el concepto del rascacielos con una nueva dimensión. La concepción fundamental de ese rascacielos a partir de las estructuras de pórticos armados, simplemente pórticos rígidos, se va a disparar y va a ser Mies van der Rohe el que con el Promontory Apartments va a introducir una nueva concepción del sistema lineal de estructura. En realidad, él había hecho un proyecto que inicialmente estaba previsto en acero, pero desarrollará en hormigón. Esa concepción del nudo rígido de la estructura reticular toma carta de naturaleza a lo largo prácticamente de una década. De los años 50 a 60, en realidad, la estructura reticular será la base de esa condición. De hecho, el problema de la estructura reticular estribaba en la dimensión limitada de las luces, tanto de luces entre pilares como las estructuras fundamentales de los problemas de esbeltez. Auguste Comendant va a venir en ayuda de esa posición. Auguste Comendant es un arquitecto ingeniero de origen alemán que había trabajado con Dickerhof y que, fundamentalmente, después de la guerra, había estado utilizando armaduras. Porque él tenía esa encomienda desde el gobierno alemán, después de posguerra, armaduras de los puentes antiguos para utilizarlas pretensadas con el método de Freisenet. De hecho, él se tiene que mudar y tiene que emigrar a Estados Unidos utilizando lo que va a ser la primera concepción del criterio de poscesado y pretensado en Estados Unidos. Junto con Auguste Magnell, que también había pertenecido al círculo del propio Freisenet y que, como saben, un ingeniero belga había planteado las condiciones propias de unas patentes específicas, se trasladan a Estados Unidos creando el primer puente, la primera obra realmente poscesado, el Walnut Lane Bridge, que verdaderamente tendrá un éxito extraordinario. Una concepción que, en su momento, replantearía ese concepto de los elementos lineales. Hay que pensar que esa concepción no se sabía muy bien cuáles eran sus límites. Y, en consecuencia, tanto el problema de la edificación a altura, por ganar imagen, por ganar prestigio en Estados Unidos, en las ciudades, sobre todo concentrándose en el centro de las ciudades, frente a la ciudad diseminada, la Movie City, derivada precisamente de ese terror y ese medo a la guerra atómica, se plantea precisamente un desarrollo de los elementos lineales significativos. Y, de hecho, a Lucan y a Gus Comendan, en el que comentábamos, se les propone el establecer una nueva torre. ¿Qué concepto de torre? Y lo hacen, además, las empresas del hormigón. ¿Por qué? Porque en ese momento no existe otra concepción que no utilizar acero, utilizar el cambio del material y, por lo tanto, ver las nuevas avances tipológicos que serían susceptibles de desarrollarse con las condiciones del propio hormigón. City Tower va a ser una genialidad. Es algo que, hasta el día de hoy, es imposible casi definir. De hecho, mis alumnos en la universidad siguen haciendo maquetas sobre esa estructura que el propio August Comendan dictaminó como imposible de construir. Es verdad que, en algún caso, y en el propio Estados Unidos, nosotros hemos tenido la condición, en alguna comunicación, en algún texto, y en la propia universidad, en la IT, demostrar una posible solución de este rascacielos pretensado, absolutamente único, con secciones continuas desde la base hasta la parte superior, y en la propia oficina, la posterior del Expo de la Muerte de Gus Comendan, que sigue trabajando, reconocía la posibilidad de esa condición, de esa posibilidad de constructividad. Como digo, entonces, la idea fundamental se va a situar en un orden de cuáles son aquellos aspectos tipológicos que nos permiten construir en grandes escalas, con grandes problemas como son las arenas, como decía antes, los arena, las estructuras de los domos, las estructuras de los grandes estadios, que concentrasen el interés, como los malls, en Estados Unidos, de la ciudad dispersa, y que permitiesen dar una imagen de renovación junto a las infraestructuras y a los equipamientos estructurales. El Ingalls Ring será un ejemplo de ello en la Universidad de Yale. Volvemos a ver otra vez la capacidad, precisamente singular, de estructuras de trabajo simple, tres arcos, con la idea de los atirantaos. Tenemos que pensar que Laurel Leeson es uno de los grandes ingenieros que desarrollará la teoría de las estructuras sustentadas. Entendían que, frente a los dos grandes polos, la estructura compresión o la estructura sustentada o suspendida, debería tomarse opciones en las nuevas construcciones. En el caso de Severud, que vuelve a repetir, en este caso, con uno de los grandes de la arquitectura, de todos los tiempos Erosarinen, definirá, precisamente, una estructura mixta. La concepción de tres grandes arcos, siguiendo la idea de Novicki, tres grandes arcos que tenían una estructura suspendida. Piénsese que, en estas condiciones, esa suspensión es significativa. Hay que recordar que, en 1945-1947, se había producido el problema del Tacoma Narrow Bridge, y en el que, en realidad, el problema del Flatter, el movimiento, efectivamente, de fisiotorsión, por los problemas de viento, de esfuerzos transversales, había roto el tablero, había creado el problema que, después, se significará como uno de los resultados del debate famoso entre Steinman y los ingenieros de la época. En realidad, esa situación se va a trasladar a la arquitectura y a las grandes dimensiones. Por eso, hay una cierta aversión a tomar situaciones de estructuras en suspensión, frente a las estructuras en compresión, directa y simple, cómo se va a plantear el concepto, precisamente, con Erosarinen y Amani Whitney, que, curiosamente, Amani Whitney habían sido, y son, probablemente, los ingenieros con más proyectos desarrollados en el New York Power Authority, y que, realmente, desarrollaron, como recordarán, desde el Narrow Bridge a tantos otros grandes, Washington Bridge, etc., una de las teorías sobre puentes, y, sobre todo, es verdadero de puentes suspendidos, de cierta relevancia. En ellas, fundamentaban el hecho de establecer unos problemas de rigidez, tanto en los tableros, como de evitar ese problema de Flatter mediante precargas. Esa idea de las precargas la van a transformar, sin embargo, en situaciones como el Kresger Auditorium, una estructura excepcional, inicialmente pretensada solo en los arcos, es decir, van a utilizar la tecnología nueva del pretensado en determinados puntos, en los problemas, fundamentalmente, de contorno, estableciendo, sin embargo, un nuevo carácter fundamental para entender la arquitectura de esta época, que es el concepto de la precisión. El hecho de que los puntos de un octavo de esfera, como es la estructura del Kresger Auditorium, se apoyarán exclusivamente en tres exactos apoyos. Tres exactos que recuperarán, con ese concepto de precisión, determinadas interpretaciones de compatibilidad entre la estructura del hormigón, solamente de ocho pulgadas, y las estructuras, precisamente, de acero, con la concentración derivada de grandes tensiones. Contemporáneamente, la posición de determinados arquitectos e ingenieros, hay que recordar a Félix Candela, por ejemplo, o hay que recordar a Mario Salvadori, como ingenieros, van a desarrollar, verdaderamente, una serie de artículos que tendrán una repercusión inalcanzable para muchos en la época de la arquitectura, del origen de esta arquitectura, de la tercera, digamos, generación contemporánea del movimiento moderno. En realidad, ese reconocimiento, hecho por Richard Bradson, uno de los grandes ingenieros norteamericanos, venía a decir que sus estudios sobre las formas de trabajo puro, y en este concreto caso, sobre las superficies de trabajo reglado o no reglado mediante arcos o mediante superficies lineales, perdón, sobre elementos lineales en superficies, permitía definir las situaciones de los IPAR, por ejemplo, como superficies susceptibles de determinar grandes espacios cubiertos, grandes comportamientos controlados, y, en definitiva, condiciones específicas. De ahí que algunas derivas de esos trabajos, desde luego, se producirán en todo el ámbito de la arquitectura de la época y, fundamentalmente, en la ingeniería, que tomará mucho en consideración toda la obra, por ejemplo, de Félix Candela. De hecho, Mayron Goswil... Disculpa, dos minutos. Sí, pues esos dos minutos concretos. Yo lo que simplemente centraría el tema, entonces, es en reconocer en esos dos minutos, que nos han cerrado al final, una situación muy significativa. En todos los casos, se van a plantear, fundamentalmente, dos cuestiones, otras cuestiones. Las grandes luces, los elementos en suspensión, las estructuras postesadas y la transformación tipológica, precisamente, de esas estructuras. Habría que decir que, de esa época, fundamentalmente, y hasta el día de hoy, permanecen varias cuestiones. En primer lugar, los sistemas de suspensión, evitando los sistemas de flatter, mediante sistemas de precarga. Las estructuras plegadas, como condición de las formas, también precomprimidas, y, por lo tanto, de formas de grandes luces, con poco peso. Y, por último, y fundamentalmente, en el tema de las grandes formas complejas, como estas de Liu Zetlin, la definición de las estructuras de geometría compleja, a partir del cálculo computacional, que en este momento, y solamente hace tres años, han empezado a tomar carta de naturaleza. Y, por último, el aspecto fundamental de la condición de la arquitectura de gran altura. Es decir, el hecho de la definición del tubo estructural, de la condición de ese tubo estructural, y, fundamentalmente, del concepto de pared resistente, que hasta el momento está en boga, y que, en este momento, además, toma una nueva definición con el concepto de Deigrid. El concepto de Deigrid, que, evidentemente, parte del propio Fadlur Erkan, que mantiene en este momento la condición de la definición del tubo estructural como el acercamiento al monocasco o la condición fundamental de la forma autónoma o forma estructural definida. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a intentar reservar para la parte final algunas preguntas que se puedan formular a los ponentes. Bueno, el siguiente ponente es Félix Bendito y va a hablar sobre prefabricación y viviendas de emergencia. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Prefabricación y viviendas de emergencia es un estudio que estamos realizando en la Universidad Politécnica de Madrid dentro de una línea de investigación basada en la vivienda modulada y que se desarrolla dentro del grupo de investigación diseño y fabricación industrial. Cualquier asentamiento humano está predispuesto a sufrir algún tipo de suceso que pueda alterar la vida de la comunidad. Esto puede tornarse en un desastre en la medida en que pueda producir pérdidas humanas o materiales. ¿Cómo se mide el riesgo en que esa comunidad puede sufrir un accidente? Pues se ha desarrollado una ecuación que es esta que vemos en pantalla en la que el riesgo está en proporción directa con el fenómeno causante del desastre que puede ser natural o tecnológico es decir naturales serían pues volcanes terremotos tsunamis y tecnológicos pues podrían ser explosiones nucleares o accidentes químicos y la vulnerabilidad que esa sociedad tendría para no poder cubrir con sus capacidades las necesidades que surgieran realmente nosotros no podemos actuar sobre el fenómeno en sí con lo cual para reducir el riesgo nosotros tenemos que actuar sobre la vulnerabilidad tenemos que reducir vulnerabilidad y aumentar capacidades las necesidades que surgen en un desastre se agrupan en grandes sectores como son la salud la nutrición el agua y el refugio que son los que más recursos consumen de los donantes el refugio es considerado ahora mismo como como un derecho fundamental y sin el cual es imposible llevar un nivel de vida adecuado y digno con lo cual las organizaciones humanitarias se están volcando en 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 ello con grandes inversiones pero sin embargo no se están consiguiendo resultados resultados satisfactorios para conseguir un refugio adecuado además de estos condicionantes económicos existen otros condicionantes socioculturales como son las necesidades reales que se producen tras el desastre la propia capacidad que tiene la comunidad para para hacer frente a ello las expectativas de los de los afectados expectativas en cuanto a ayuda humanitaria y los estándares propios que hacen que se pueda llevar un tipo de vida adecuado qué ventajas puede suponer la industrialización en el caso de la vivienda temporal pues su rapidez de instalación el gran número de unidades que se pueden producir en poco tiempo la reducción de trabajo de trabajo sin situ en situaciones en las que no se puede trabajar sobre el lugar la disponibilidad de materiales y mano de obra que no podemos encontrar en situaciones de desastre por una gran demanda por ejemplo y a eso se suman las ventajas normales de toda construcción prefabricada o industrializada que es el control sobre los costes y el ahorro sobre materiales y mano de obra y trabajar en entornos seguros y conseguir una calidad óptima de los productos fabricados se ha empleado ya este tipo de soluciones en varias ocasiones las más famosas a lo largo de la historia han sido durante el terremoto de San Francisco de 1916 en que en que los cuerpos de ingenieros del ejército construyeron bueno construyeron no diseñaron los cottage que eran unas cabañas de madera que luego deberían de ser construidas por la unión de carpinteros local durante la primera guerra mundial Estados Unidos ya exportó a Europa concretamente a Francia las llamadas mesón de montables que por sociedades no gubernamentales en este caso era el American Friend Service Committee y también durante su cuenta de la guerra mundial mandaron lo que se llamaban las Houses for Britain que eran unas viviendas también prefabricadas para montar en Gran Bretaña y cubrir las necesidades de las personas que habían perdido su vivienda por los bombardeos también el propio Estado de Gran Bretaña británico tuvo su propio programa de vivienda temporal para para veteranos y danificados de la guerra con el Temporary Housing Program de 1944 en que se creó un prototipo de vivienda que se se puso a exposición pública y a partir de él las empresas nacionales podían fabricar sus propios sus propios modelos llegándose a fabricar hasta 150.000 unidades El auge de la industrialización gracias al movimiento moderno en arquitectura y los avances tecnológicos de los años 60 en otros campos como en las telecomunicaciones o la industria euroespacial hicieron que se crearan prototipos o digamos unidades muy tecnológicas y experimentales que se pusieron en práctica durante los años 70 en países en días de desarrollo como fueron los iglus de la Bayer producidos por la Cruz Roja Alemana que fueron para Sudamérica en 1971 y 1972 y los hexágonos de poliuritano de la Oxfam que fueron para Asturquía en 1975 Estas unidades sufrieron un grave rechazo por parte de las unidades gubernamentales y por los propios afectados en cuanto a todas estas cosas que vemos aquí eran desproporcionadamente caras climáticamente inadecuadas no cumplían los requerimientos culturales ni sociales tenían estándares globales fuera de contexto las tecnologías eran importadas no eran conocidas por las sociedades locales requerían un montaje especializado y dejaban a la mano de obra local fuera de la construcción tenían graves problemas de distribución y en general estaban bastante alejadas de las necesidades y las expectativas de los damnificados por eso a partir de mediados de los 70 hubo dos grandes conferencias la de hábitat 1976 y de disaster after the welling en 1978 que esta fue en Oxford la hábitat fue en Vancouver en que se ayudan a la luz procesos participativos y de ayuda mutua que se habían llevado en los años 50 en en Nicaragua y otras regiones de América Latina por por Turner y que fueron rescatadas por los arquitectos de esta época como Cuny y Davis y que se basaban en crear comunidades resilientes es decir con una gran capacidad de adaptación y de respuesta a base del desarrollo de una ayuda basada en el desarrollo es decir toda la toda la toda la inversión se canalizaba no solo en proporcionar una ayuda inmediata sino en que eso colaborara luego al desarrollo de las propias comunidades y utilizar a las víctimas como recursos de manera en que pudieran ellos mismos tomar decisiones y participar en la construcción también se introdujeron conceptos como el Build Backpacker Better que que significaba mejorar las condiciones de esas propias viviendas para poder hacer frente a nuevos problemas o nuevos desastres a partir de estas de estos de estos principios que se sentaron a mediados de los 70 por estos arquitectos y por la comunidad internacional de donantes bueno de donantes de organizaciones no gubernamentales en general se generó un rechazo total por las por las soluciones temporales industrializadas prefiriendo siempre una solución permanente contextualizada basada en los recursos locales y que entendiera que el alojamiento no es un producto no es un problema de diseño o de fabricación sino que es un proceso en que hay que tener en cuenta una planificación un aprovechamiento de los recursos locales entonces la estrategia que se plantea desde de las comunidades humanitarias es una solución permanente basada en la construcción y los recursos locales sin embargo no es la situación más común lo normal es que haya problemas de afluencia masiva que haya problemas de que no haya materiales disponibles de que se puedan producir daños ecológicos si se utilizan los materiales locales o que haya que no se puedan alcanzar los estándares básicos para llevar una vida digna y se vuelve a las soluciones temporales una vez y otra vez la solución más más inmediata es el refugio de emergencia que son las casas de amigos de familiares o centros centros públicos como estadios estaciones ayuntamientos pero que son sólo válidas para llevar para sobrellevar la catástrofe durante las primeras horas incluso primeros días la siguiente la siguiente fase serían lo que son los refugios temporales entendiendo como refugios temporales las tiendas de campaña y los centros colectivos pero llevados más allá de unas pocas semanas o días se vuelven inhabitables y no pueden hacer frente a situaciones climáticas como frío extremo o seguridad en el caso en que ya nos vayamos a problemas como es lo más normal en que no se consiga estabilizar la situación en los primeros meses hay que volver otra vez a la vivienda temporal esta demanda se produce por expectativas de una lenta recuperación por ejemplo si hay que construir de nuevo edificios de hormigón o de metal no se puede hacer en unos pocos meses hacen falta licencias hacen falta movilización de recursos cuando existen condiciones climáticas adversas como es el frío extremo o condiciones de temperaturas extremas en verano o en caso de los países industrializados en que se requieren unos estándares muy altos existe una gran dependencia de los servicios y las expectativas de la ayuda gubernamental son muy altas para poder seguir con estos principios de la ayuda humanitaria e introducir el concepto y reintroducir el concepto de vivienda temporal se están desarrollando soluciones innovativas en el campo de la vivienda el enfoque transicional busca una vivienda progresiva pero a diferencia de lo que es un core house o lo que es un núcleo de vivienda estable que se va implementando a lo largo del tiempo la vivienda transicional evoluciona a lo largo del tiempo pero llega un momento en que debe ser desmantelada por problemas de uso del suelo y de tenencia y por problemas de y por problemas de formar núcleos de infravivienda estables y que no puedan desmantelarse otros 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 enfoques también innovativos han sido utilizar la propia capacidad del país en vez de importar soluciones basándose en la propia industria y la capacidad de esa industria para salir adelante en un caso del accidente y también otro tipo de enfoques como es pasar de subcontratar la producción y el montaje a colaborar con los constructores y los productores de manera que siempre se pueda tener un estoque asegurado y va a cubrirse una demanda ¿Cómo pueden las técnicas de construcción industrializada introducirse con estos nuevos enfoques? Pues bueno teniendo en cuenta que estas soluciones de vivienda prefabricada son conocidas como prefabricación preensamblaje modulación y fabricación offside entendiendo prefabricación como la unión de materiales para formar componentes que luego puedan ser ensamblados más adelante el preensamblaje como la unión de unidades subensambladas que luego puedan ensamblarse en una unidad más grande la modulación como una forma de gestión de la producción en que se llegue a soluciones integrales finales y una fabricación offside como un proceso que englobe todos estos aspectos pero que pueda desarrollarse fuera del terreno en los casos en los que no se puede llevar a cabo perdona dos minutos bueno pues vamos fatal bueno podemos investigar sobre todo tipo de tipologías y usos que tiene la vivienda esto realmente bueno la fabricación offside esto realmente nos lo podríamos saltar vemos que tiene múltiples aplicaciones temporales actualmente se utiliza en atención médica en centros de educación centros militares en establecimientos vacacionales como albergues campings se utiliza también en oficinas y servicios a pie de obra se utilizan sistemas de kits o herramientas de materiales como packs pequeños también los paneles para como soluciones portables me refiero como los paneles para unirse in situ los flash packs que realmente es una construcción modular que luego puedes montar in situ fácilmente o llevar construcciones modulares completamente acabadas que pasa con estas soluciones transicionales pues que que atiende aparte de para poder introducir las las ppn en como vivienda sensicional el sistema los sistemas de industrialización tienen que estar tienen que formar parte del tejido industrial del país a nivel nacional y los materiales deben de ser deben de estar aceptados ya por la población aparte de esto existen todo este tipo de factores productivos como el grado de industrialización y el desarrollo tecnológico no es lo mismo una base tecnológica muy baja como es el grassroots prefabrication que utilizar sistemas BIM o CAD CAM o procesos como como el building management y todo este tipo de cosas y también contar con la capacidad de producción y la capacidad de organización ni de respuesta por ejemplo cuando el huracán Catrina se produjo una se estimó una demanda de 30.000 unidades mientras que la producción o sea que el stock no llegaba al 80% y se estimaba que se necesitaban producir 100.000 unidades para abastecer las necesidades futuras cuando la capacidad de producción de la industria estaba en 6.000 unidades al mes bueno los factores técnicos se basan principalmente en la toma de decisiones la planificación previa y un estudio de los costes los factores ambientales se basan en poder recuperar esas unidades una vez utilizadas con lo cual las PPMF nos permiten utilizar técnicas como el design for disassembly en que el desensamblaje ya está incluido están los factores económicos como es la amortización de las unidades que se puede hacer por venta de alquiler incluir esta la prefabricación como como parte del producto interior bruto a nivel nacional en una estrategia en la que todo el proceso desde los materiales la fabricación hasta todo lo que fuera el mantenimiento posterior estuviera dentro de la industria nacional los factores sociales que sería utilizar las víctimas como recursos pero no como mera mano de obra sino participando en los proyectos de diseño y con esto ya podemos llegar a las conclusiones las que decimos que realmente utilizar la prefabricación en vivienda de emergencia no está ni mal ni bien en sí sino que depende de las condiciones en las que se haga si está incluido dentro de unas políticas socioeconómicas si los progresos están planificados si la solución está contextualizada si se consigue la colaboración a nivel empresarial y la participación social entonces se puede hablar de un éxito con este tipo de actividades muchas gracias Félix continuamos como hemos comentado antes las preguntas las dejamos para la parte final y seguimos con el siguiente trabajo que nos lo presentará María Ángeles en Abacerrada que consistirá en espumas metálicas y fibras naturales ejemplos de desarrollo de nuevos materiales cuando quieras muchísimas gracias bueno en primer lugar buenas tardes mi nombre es María Ángeles Navacerrada y pertenezco al grupo de acústica arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid una de las líneas de investigación de este grupo entre otras es la de diseño de nuevos materiales y dispositivos absorbentes acústicos y es claro que la discusión de nuevos materiales es necesaria para el desarrollo de proyectos futuros una de las tendencias actuales es desarrollar hábitats en condiciones cada vez más saludables sostenibles e integradoras como parte de este objetivo es necesario el desarrollo y la investigación en materiales con cualidades ecosostenibles entre estos materiales se encuentran los desarrollados a partir del reciclaje o también como no pues los los basados en fibras naturales en este sentido nuestro grupo no es ajeno a esta necesidad y durante estos últimos años hemos llevado a cabo la fabricación y caracterización de algunos de estos materiales y en estos minutos pues lo que quiero es mostrar brevemente que materiales con que materiales hemos venido hemos venido trabajando a la hora de fabricar un nuevo material pues hay que tener en cuenta pues que tiene que tener unas características térmicas mecánicas y bueno en los últimos años sobre todo nuestras ciudades la normativa acústica es cada vez más exigente y nuestro grupo pues se centra fundamentalmente en la caracterización acústica de los materiales disponemos de para la medida del coeficiente de absorción acústica disponemos de tubo de impedancia para el coeficiente de absorción en ciencia normal y disponemos de cámara reverberante para la medida del coeficiente de absorción del material para cualquier ángulo de incidencia cada método con sus ventajas y sus inconvenientes el primer método es muy cómodo en el diseño en las primeras etapas del diseño de un material porque permite medir el coeficiente de absorción con muestras pequeñas la cámara reverberante requiere ya de muestras de mayor superficie disponemos también de una cámara de transmisión horizontal para la medida del aislamiento acústico del material con la obtención del índice de reducción acústica y para la medida de la conductividad térmica en las medidas que les voy a mostrar hemos utilizado una caja térmica que es un mecanismo muy sencillo no está estandarizado pero permite una medida fiable de la medida de la conductividad térmica acabamos de adquirir ya un sistema homologado y estandarizado que permite una medida más fiable de esta magnitud bien primero les voy a hablar de las espumas metálicas les voy a hablar de las espumas metálicas basadas en aluminio reciclado y luego dos materiales basados en fibras naturales las espumas metálicas son materiales porosos que combinan las propiedades del metal con las particularidades que ofrece una estructura porosa nosotros hemos fabricado espumas metálicas con aluminio reciclado y son espumas de poro abierto los poros están conectados entre sí y hemos utilizado lo que se llama la técnica de infiltración hay muchas técnicas actualmente nosotros hemos escogido esta porque consiste básicamente en generar un molde para nosotros para generar el molde hemos utilizado sal una vez que tenemos generado el molde se llena con el aluminio fundido se solidifica la estructura y se disuelve la sal simplemente con agua es un método de fabricación muy sencillo de bajo coste y permite generar espumas metálicas de aluminio con una estructura muy homogénea y regular ahí en la fotografía pueden ver espumas fabricadas con esta técnica de dos centímetros de espesor y con distinto diámetro de poro que lo hemos conseguido tamizando las partículas de sal que hemos utilizado para fabricar el molde hemos llevado a cabo la medida de la conductividad térmica de estas espumas todas las espumas a pesar que el diámetro del poro es distinto tienen la misma porosidad de tal manera que es el diámetro del poro el que determina la conductividad térmica del material y nos encontramos que la muestra que ofrece mayor resistencia térmica es la que tiene menor diámetro del poro de la misma manera hemos medido el coeficiente de absorción en este caso utilizando el tubo de impedancia y nos encontramos que la que presenta mejores propiedades desde el punto de vista de la absorción sonora es la muestra también de menor diámetro de poro el comportamiento de estos materiales es el típico de un material de un material poroso con un máximo de absorción sonora dependiendo de su estructura y en los materiales porosos lo que ocurre es que la onda sonora se amortigua por el rozamiento con las cavidades que encuentra su paso cuanto más tortuoso es ese camino más amortiguación de la onda encontraremos con estas espumas hemos también ensayado porque es posible en el tubo de impedancia dos soluciones constructivas habituales las hemos combinado con una cámara de aire y con una lana mineral en ambos casos lo que se consigue es un aumento de la absorción sonora y un desplazamiento del pico de absorción a bajas frecuencias entonces en vista de estos resultados a priori estos materiales podrían ser candidatos a usar en el interior de distintos para controlar el tiempo de reverberación o en ambientes adversos por su ser resistentes a la corrosión y por su fácil limpieza de hecho les muestro dos fotografías donde no se han usado los que nosotros hemos fabricado pero se han usado una espuma metálica de poro cerrado comercial que se llama Alpora y en esa gráfica les muestro la comparación de nuestras espumas fabricadas mediante la técnica de infiltración y diámetro de poro de medio milímetro con la comercial Alpora entonces las propiedades son bastante son comparables desde el punto de vista de la absorción sonora las técnicas de infiltración pues permitirían mejorar esa propiedad Otro material con el que hemos trabajado es el carrizo es un material habitual estéticamente aceptable y hemos adquirido el carrizo del lago Oferto en Hungría y hemos fabricado paneles mediante compostación de los tallos de carrizo y los hemos unido con alambre galvanizado hemos fabricado paneles de unos 5 centímetros de espesor de alta densidad hemos medido su conductividad térmica en la caja térmica que les he mostrado al principio obteniendo valores comparables a los que se obtiene con este material en la literatura Con este material hemos medido el coeficiente de absorción y lo hemos hecho en la cámara reverberante según indica la norma en los distintos tipos de montaje posibles de usar los hemos dispuesto horizontalmente sobre la sobre la cámara y lo que hemos medido es el coeficiente de absorción de paneles digamos de distinto espesor Lo que refleja la gráfica es que en medias y bajas frecuencias el coeficiente de absorción aumenta a medida que aumenta el espesor del material Sin embargo a partir de los 1000 hercios el espesor del material no parece que tenga influencia en el coeficiente de absorción Esos máximos y mínimos que observan pues se debe a que los paneles de carrizo se comportan desde el punto de vista de la absorción sonora como resonadores porque en sus extremos pueden estar abiertos o cerrados Con estos materiales también hemos medido cómo se comportan como aislantes frente al ruido aéreo y los hemos colocado en la cámara de transmisión horizontal que les he mostrado al principio y hemos medido el índice de reducción sonora Ahí les muestro la gráfica en función de la frecuencia para distintos también espesores de los paneles de carrizo fabricados y lo que se observa es un cambio de tendencia si ven sobre todo en esta zona se observa un cambio de tendencia en la curva en función del espesor que es lo que sucede cuando el espesor del panel es pequeño la transmisión del sonido se produce principalmente a través de los espacios que quedan entre los entre digamos los juncos de carrizo que conforman el panel cuando aumentamos el espesor la transmisión del sonido ya se produce principalmente por la vibración del panel también hemos combinado estos paneles de carrizo con tableros de densidad media porque sería una posible opción de tal manera que el tablero le daría la resistencia mecánica que no tiene el panel de carrizo y lo que hemos observado frente al índice de reducción acústica que se mediría para el panel de densidad media que es este que tienen aquí es que esta caída en el aislamiento que se observa cuando solo medimos exclusivamente en el panel de densidad media se elimina cuando lo combinamos con el panel de carrizo en este sentido los paneles de carrizo a priori podían ser candidatos a controlar el tiempo de reverberación en recintos porque son buenos absorbentes a medias y bajas frecuencias y combinados con otro tipo de estructura como los paneles de densidad medio pues se podrían utilizar en particiones o en cubiertas o en fachadas el último material que hemos estudiado y que les quiero mostrar está basado en fibras de Fiqué el Fiqué es un material la fibra natural de Fiqué es conocida el principal productor es Colombia y allí se utiliza sobre todo para cordelería y empaques cuál es la novedad de las muestras digamos que nosotros hemos fabricado la planta de Fiqué pueden verla ahí en la fotografía tiene las hojas duras y tiene las hojas en forma de espada de ahí se obtiene la fibra larga mediante un proceso que se llama despulpado como consecuencia de ese proceso de obtención de la fibra larga aparece una fibra corta que en un principio pues es desecho y en el propio proceso de fabricación de uso de esa fibra larga en la fabricación de cordelería o empaques también se genera una fibra corta que a priori es desecho entonces nosotros lo que hemos hecho es utilizar esa fibra corta porque además eso le daría pues un valor adicional a la planta y lo que hemos fabricado son muestras en las que en una especie de panel disponemos empaquetada esa fibra corta y lo cubrimos con una lámina de polímero aquí pueden ver los paneles entonces hemos fabricado paneles aprovechando esta fibra corta de distintos espesores medio uno y uno con cinco centímetros y distinto gramaje es decir distinta densidad por metro cuadrado ahí lo tienen en la en la transparencia bien con este tipo de muestras hemos medido también la conductividad térmica y en estos materiales lo que nos hemos encontrado es cuanto mayor es la densidad del material mayor es la conductividad térmica que medimos es decir cuanto mayor cantidad de sólido tenemos la conducción es más fácil y les muestro ahí el dato para empezar a comparar de la conductividad térmica de las lanas minerales con lo cual a priori desde el punto de vista térmico estos materiales podrían ser comparables a las lanas minerales en estos materiales también hemos medido el coeficiente de absorción y lo hemos hecho en el tubo de impedancia es también un material fibroso un material poroso y el comportamiento es el típico de un material de estas características con un pico de absorción que un pico máximo de absorción máxima cuya posición depende de la densidad y del espesor del material en esa gráfica les muestro el valor del coeficiente de absorción medido en tubo de impedancia para la muestra de 1,2 kilómetro cuadrado de gramaje y para tres espesores distintos el comportamiento que se observa es el típico de un material poroso cuanto mayor es el espesor el pico de máxima absorción se desplaza a menores frecuencias en las siguientes gráficas lo que comparo son dos de los gramajes fabricados 0,85 y 1,2 kilómetro cuadrado y dos espesores distintos la primera gráfica corresponde a un espesor de 0,5 centímetros y lo que ven es que sí que para esos espesores de 0,5 centímetros hay una influencia de la densidad del material sin embargo a medida que aumentamos el espesor del material fabricamos las muestras de 1,5 centímetros de 1,5 centímetros de espesor ya la densidad no es tan determinante y si pueden y si observan en la última en la última gráfica para las dos densidades el coeficiente de absorción que medimos en el tubo de impedancia es muy parecido de nuevo en esta última gráfica la que corresponde al 1,5 centímetros de espesor les muestro el coeficiente de absorción de una lana mineral estándar entonces podríamos decir que también desde el punto de vista del coeficiente de absorción estos paneles serían comparables a una lana mineral entonces a priori como uso inicial de estos paneles de fibras cortas de Fiqué pues podrían sustituir a las lanas minerales con la ventaja de que pesan menos su procesamiento es sencillo su coste es menor y además son biodegradables estos son los estos son los los materiales que les quería mostrar y como trabajo futuro después de de estos estudios iniciales pues les cuento que estamos pendientes no sé si conocen la técnica de electro spinning o electro hilado unos velos que se generan con una disolución de polímero entonces el problema que todos el inconveniente desde el punto de vista acústico que tienen todos estos materiales igual que las lanas minerales en general es que la absorción a bajas frecuencias pues disminuye entonces la idea es combinarlos con estos velos que digamos están compuestos por fibras de polímeros de un espesor del nanómetro entonces con eso la idea es conseguir pues ponerles un velo que no modificaría lo que es la estructura del material y conseguiríamos mejorar la absorción a bajas frecuencias muchísimas gracias por su por su atención la siguiente el siguiente trabajo estará a cargo de Andrés Juan Valdés que va a concatenar dos trabajos el primero sobre evaluación de las propiedades mecánicas de un hormigón ecoeficiente elaborado con áridos reciclados mixtos y el siguiente acondicionamiento mediante presaturación de áridos reciclados de tipo mixto para su empleo en hormigones reciclados dos dos trabajos muy continuación o muy parecidos y por eso los da de manera continuada muchas gracias muy bien muchas gracias gracias a todos por por asistir sobre todo esta sesión de tarde que siempre se hace más cuesta arriba bien como ya han comentado mi nombre es Andrés Juan soy profesor de la Universidad de León y responsable de un pequeño grupo de investigación quiero pedir disculpas también en nombre de algunas de las personas que conforman el grupo que su idea y su intención inicial había sido asistir desgraciadamente por diversos motivos no ha podido ser y desde aquí pues pido disculpas en su nombre en los dos trabajos están relacionados dentro del marco de un proyecto de investigación que bueno pues se inició hace ya tres años es un proyecto que bueno inicialmente fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a continuación por el Ministerio de Economía acerca de valorización de residuos de construcción y demolición para su uso en hormigones este proyecto de investigación se desarrolló hasta este mismo año se ha desarrollado coordinado entre la Universidad de León y el grupo de reciclado de materiales de esta casa del Instituto Torroja desde aquí bueno pues aprovechando la ocasión pues quiero agradecer a Maribel Sánchez y a Moisés Frías toda la colaboración que hemos tenido durante estos años que creo que ha sido pues provechosa y muy fructífera y bueno pues de hecho hemos tenido la suerte de que en esta nueva convocatoria del Ministerio de Economía dentro de dentro de el marco de investigación de retos de la sociedad pues hemos visto reflejado una nueva concesión de un nuevo proyecto que desarrollaremos dentro de esta misma línea dando un paso más en cuanto a un uso integral de este tipo de materiales y su aprovechamiento para morteros y hormigones nuestro trabajo en la Universidad de León se ha centrado concretamente en el campo de los hormigones los hormigones reciclados son los hormigones elaborados con áridos reciclados en esta primera comunicación pues vamos a hablar un poco de las propiedades mecánicas obviamente no son las únicas propiedades que hay que evaluar en un hormigón reciclado la durabilidad o las propiedades de durabilidad y las microestructuras son tremendamente importantes la durabilidad concretamente pues entendemos que casi casi tan importante como las propiedades mecánicas en un hormigón tan especial como puede ser un hormigón elaborado con áridos reciclados y son estudios que se están desarrollando en este momento a día de hoy tenemos bien caracterizado mecánicamente el hormigón y bueno pues de alguna manera lo que queremos hacer es mostrar este estudio y bueno y darlo a conocer con esta comunicación bien ya lo han comentado pues algunos compañeros bueno pues en en otras presentaciones pero bueno pues sabemos que la construcción que ha sido pues una de los motores económicos no solamente de este país sino de de otros muchos países dentro de la Unión Europea y también a nivel internacional tiene asociada a ella pues dos grandes problemas que la han bueno pues de alguna manera calificado esta actividad como como poco sostenible o poco compatible medioambientalmente estos dos problemas son básicamente pues el el consumo importante de recursos naturales que tiene la construcción y la elevada producción de residuos que tienen también los procesos de construcción y de demolición concretamente con el con el tipo de residuos que nosotros con los que nosotros estamos trabajando con residuos de construcción y demolición estos residuos además tienen tienen asociado una problemática especial y es que bueno a pesar de ser muchos de ellos químicamente inertes y y no una vez que son pues abandonados en el medioambiente no va a haber pues problemas de contaminación de acuíferos problemas de 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 si que tienen un notable impacto visual muy elevado y además por otro lado muchos de estos materiales tienen asociada un pues una gran energía adquirida el concepto de energía adquirida pues se refiere a la cantidad de energía que hemos utilizado que hemos gastado en en producir ese material y concretamente pues los residuos provenientes de 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 hormigones la producción la producción de cemento lleva una gran energía adquirida si nosotros abandonamos este material en el medio sin buscar un proceso de valorización para el mismo que de alguna manera intente alargar su ciclo de vida útil realmente pues estamos abandonando o estamos de alguna manera desperdiciando una gran cantidad de energía y por otra parte tenemos otros materiales muy importantes en la industria de la construcción y especialmente en el caso de España más puesto que es un país que tradicionalmente ha utilizado una gran cantidad de cerámica más que otros países de nuestro entorno pues tenemos los productos cerámicos los productos cerámicos pues al fin y al cabo pues tienen esa característica de ser arcilla cocida arcilla cocida altas temperaturas y tener también una gran energía adquirida y análogamente paralelamente a lo que le pasan a los productos de base de cemento pues el abandonarlos en el medio ambiente sin buscar otras operaciones de reciclado reaprovechamiento pues realmente estamos desechando estamos de alguna manera pues tirando a la basura una gran cantidad de energía adquirida desde hace ya varios años ya vamos por el segundo plan nacional integrado de residuos estamos intentando pues trabajar en este aspecto y hacer de la construcción pues un proceso más sostenible o medio mentalmente más sostenible y uno de los puntos fuertes que venían recogidos viene recogido tanto en el primer plan nacional de residuos como en el segundo plan el segundo el plan nacional integrado de residuos es intentar que estos residuos de la construcción y demolición vuelvan a entrar en el ciclo de vida de la construcción como materiales secundarios nosotros nos hemos basado básicamente pues en la utilización de estos áridos reciclados en hormigón el proceso pues es relativamente sencillo hemos utilizado pues materiales tradicionales para elaborar hormigón de laboratorio agua potable cemento comercial de resistencia característica 42 y medio un árido fino una arena de río con tamaños máximos de 4 milímetros un árido natural una grava con una granulometría pues la que vemos ahí 416 para obtener un hormigón de referencia un hormigón de control lo que vamos a hacer es comparar las propiedades de este hormigón de control con un hormigón reciclado pues el agua el cemento y el árido fino se mantienen tal y como tal y como vemos en la en la diapositiva y lo que hemos hecho es ir sustituyendo de diversas proporciones el árido el árido natural la grava por árido reciclado el árido reciclado con el que hemos trabajado es un árido reciclado bueno pues de tipo mixto que habitualmente las plantas que lo producen pues le dan esta denominación áridos de tipo mixto cuando se habla de áridos de tipo mixto estamos hablando de áridos que no son el árido reciclado que por ejemplo contempla la EHE en el anejo de hormigón reciclado el cual pues lo que habla ahí es un árido que es prácticamente 100% árido procedente de residuos de hormigón y de hecho pues prácticamente como decimos el 100% tiene que ser hormigón en este caso el árido reciclado de tipo mixto no tiene en su composición pues el 100% de hormigón de hecho es una fracción es una fracción pero una fracción que en la mayor parte de los casos no llega al 50% podemos decir que dentro del estudio que hemos hecho de plantas de reciclado bueno pues de muchas plantas de reciclado dentro del proyecto de investigación a nivel nacional podemos decir que más o menos de manera genérica pues podemos decir que este árido reciclado pues tiene entre un 30 y un 40% de hormigón también entre un 30 y un 40% de cerámico y entre un 20 y un 30% de otros materiales dentro de este último porcentaje la mayor parte de ellos son gravas naturales residuos pétreos y después también bueno pues hay una serie de residuos o de desclasificados como puede ser vidrio como puede ser yesos como puede ser cartón etcétera hablamos de un material pues por tanto no homogéneo bastante heterogéneo y con y que bueno con 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 variabilidad entre las plantas aunque sí que hemos apreciado que la mayor parte de las plantas que producen este tipo de residuos pues tienen una composición bastante ajustada a la que acabamos de de exponer concretamente el árido que hemos utilizado para este estudio que bueno es el mismo que hemos utilizado también para el estudio del que hablaremos después de saturación pues viene viene de aquí viene de Madrid viene de la de una planta que es la planta de Tecrec Social Limitada de Tecnología Reciclaje también quiero agradecer desde aquí pues todo el apoyo del gerente de la planta de Juan José Costa tanto por la visita como por el material como por toda la información que nos ha dado que nos ha permitido avanzar de una manera pues pues clara y decidida en el proyecto bueno tampoco como ya vamos también mal de tiempo esto serían básicamente las operaciones que que se desarrolla en una planta concretamente en esta de Tecrec pero podrían ser las operaciones que se desarrollan prácticamente en cualquier planta de reciclaje los procesos son similares la mayor parte de ellas y los productos también son similares lógicamente también tenemos que pensar que las plantas productoras de árido reciclados buscan un beneficio económico buscan colocar su árido reciclado en entornos geográficos lo más cercanos posibles y dentro de unas características que los clientes le piden con lo cual pues cada una de ellas pues tiene una cierta variación en los productos finales que tienen pero como digo básicamente casi todas trabajan de la misma manera y que el material es sensiblemente el mismo bien ¿qué es lo que hemos hecho? bueno pues hemos hecho una dosificación hemos fijado como parámetros de comparación pues la resistencia característica del hormigón que queríamos obtener que la fijamos en principio en 25 megapascales y fijamos también una relación agua-cemento 0,55 es una relación de agua-cemento pues alta apoyada en estudios anteriores sabíamos que tendríamos que utilizar cantidades de agua pues relativamente elevadas sobre todo por el problema de absorción que tienen los áridos reciclados y bueno pues los parámetros de dosificación aparecen ahí tanto el hormigón de control como el hormigón reciclado hay que ajustarlos lógicamente en función de la gronometría y la densidad de los materiales y lo que tenemos bueno pues en este caso aunque no es el único porcentaje de sustitución que tenemos pero bueno el que hemos querido reflejar aquí que quizás es el que nos ha dado mejores resultados pues sería esta sustitución del 50% del árido grueso hemos trabajado únicamente nosotros en el caso de los hormigones con sustitución del árido grueso convencional el estudio bueno pues tiene dos líneas lógicamente la primera línea es la caracterización del árido y después la caracterización del hormigón la caracterización del árido pues lógicamente es el punto crítico es el cuello de botella si el árido que tenemos no tiene unas calidades mínimas que consideremos aceptables pues ya seguir elaborando hormigón no tendría sentido nos centramos primero en la evaluación de los áridos y una vez que consideramos que efectivamente los áridos cumplían como vamos a comentar ahora pues unos mínimos que consideramos aceptables en base fundamentalmente a la EHE pero también a otra bibliografía y a otros y a algunos estándares internacionales pues dimos el paso de elaborar y caracterizar el hormigón bueno el conjunto de parámetros estudiados pues son los que aparecen ahí para el árido reciclado pues se ha caracterizado la granulometría la composición la lajosidad el índice de lajas las densidades la resistencia a la fragmentación por el ensayo de los ángeles el equivalente de arena para la evaluación de los finos y la absorción de agua del árido y para el hormigón pues los cinco parámetros que aparecen ahí la consistencia medida en cono de Abrams como es habitual ensayos a compresión a tracción a flexión y el módulo de elasticidad el módulo de Young bien en cuanto a en cuanto a los resultados para el árido bueno pues la granulometría es una granulometría como podemos ver más o menos uniforme es una granulometría continua no se aleja demasiado de la granulometría que podría tener un árido natural y en principio pues no observamos en cuanto al tema de la granulometría ningún parámetro que pudiera resultar pues limitante o relevante el tamaño de partícula que con el que trabajamos fue 416 es un tamaño de partícula habitual que la planta produce es decir nosotros no manipulamos en principio el material tal cual llegaba de la planta con esa granulometría no es la única granulometría que puede producir la planta es decir que tiene capacidad de producir granulometrías más gruesas o granulometrías más finas en nuestro caso ajustamos un 416 puesto que la grava con la que trabajamos pues tenía también esta granulometría al objeto de que fueran lo más parecido posible el ratio de tamaño máximo de partícula tamaño mínimo pues es 1,4 que cumple lo establecido en la EHE y el contenido de finos pues menor de 1,5 en ese sentido pues ninguno de estos parámetros tenía limitaciones el segundo parámetro era la composición y bueno pues como había comentado antes pues aproximadamente un 45% de hormigón casi un 34 en torno a 34 35% de árido cerámico un 17% aproximadamente de áridos naturales y después pues un porcentaje un porcentaje determinado bueno pues que tenía pues impurezas como yesos como asfalto como vidrio etcétera en este caso sí que bueno pues si si acudimos a la EHE que nos dice que la cantidad de impurezas tiene que ser menor al 1% pues aquí sí que tendríamos una limitación ya que este material pues requeriría un tratamiento una mejor limpieza para evitar este contenido bien es cierto que tampoco es un contenido excesivamente superior al 1% pero si si nos ajustamos pues realmente requeriría en planta una limpieza un poquito mayor para poder ser utilizado con garantías para la elaboración de los hormigones más parámetros densidad la densidad en principio la densidad aparente pues es una densidad de 253 megagramos por metro cúbico una densidad bueno pues en principio normal sin limitación un poquito inferior a la de los áridos naturales pero en principio no se desviaba mucho entendíamos que no tenía que ser tampoco un factor limitante y en cuanto a la absorción de agua que este sí que bueno pues fue uno de los grandes problemas con los que nos encontramos a la hora de dosificar y de realizar las amasadas del hormigón fue la absorción de agua la norma española de hormigón pues fija que para los áridos reciclados la absorción de el límite de absorción de agua es un 7% ya es algo superior a los áridos naturales vuelvo a recordar se centra en áridos procedentes exclusivamente de hormigón este tipo de áridos mixtos realmente pues en la en la EHE no aparecen pero si cogemos ese marco y lo queremos aplicar pues estamos por encima estamos en casi prácticamente un 9% bueno pues es es un problema inherente a este tipo de áridos está reflejado en la bibliografía internacional en un montón de estudios sabíamos que que nos íbamos a encontrar con este problema y es un problema además que es tanto más grave tanto más problemático cuanto cuanta mayor cantidad de cerámica haya en el en el residuo a mayor cantidad de cerámica mayor porosidad y mayor mayor absorción de agua aquí tuvimos realmente pues un factor limitante de hecho bueno pues la segunda comunicación sobre los procesos de presaturación del árido reciclado surgen ante la necesidad que teníamos de paliar el problema de la absorción de agua puesto que a medida que aumentamos el porcentaje de árido reciclado pues teníamos cada vez masas de hormigón más secas con peores trabajabilidades y bueno pues realmente llega un momento en el que en el que nos iba a resultar imposible elaborar un hormigón manteniendo los parámetros de comparación con el hormigón con el hormigón de control aquí bueno pues requeriría un pretratamiento nosotros concretamente pues realizamos un tratamiento de presaturación aunque no es la única posibilidad pero con el tratamiento de presaturación que es un tratamiento sencillo y bueno como veremos después relativamente rápido relativamente corto podemos paliar este problema pero aquí desde luego sí que tenemos un factor limitante en cuanto al índice de lajas pues en principio es inferior a 35% no había limitaciones el equivalente de arena sí que tenemos un problema ya que estos a pesar de que el tamaño de partícula es 4'16 pero otro de los problemas inherentes a este tipo de productos son residuos de construcción y demolición y son residuos que muchas veces llevan asociados a él pues una gran cantidad de yesos de morteros que van pegados a las partículas normalmente cerámicas que se van desprendiendo con el paso del tiempo y que nos dan este problema en el cual el equivalente de arena pues como vemos con este valor de 38,1 queda muy alejado de los valores que serían deseables el pretratamiento realmente sería sencillo y consiste simplemente pues en un proceso de tamizado de cribado para eliminar estos finos pero es una limitación que bueno pues que aparecía ahí que nosotros solventamos mediante este proceso como decimos de cribado del material para quedarnos con la granulometría que nosotros queríamos con la 4,16 y el ensayo de desgaste de los ángeles bueno pues lógicamente la propia naturaleza del material te indica que es un material que va a desgastarse más que un árido natural pero aquí bueno pues tuvimos una sorpresa digamos relativamente agradable ya que la idea que nosotros teníamos es que iba a haber un desgaste mucho mayor y bueno pues realmente casi casi por poco está ahí en ese límite en esa frontera de ese valor de 40 sobrepasa un poco cerca del 41 pero bueno es un índice de desgaste pues relativamente bueno para este tipo de material estando entre 40 y 50 según lo que establece también la IHH pues tendría que estar limitado la producción de hormigones cuya resistencia característica fuese inferior a 30 megapascales bueno este sería el conjunto de estudios para el árido reciclado y bueno pues una vez que entendemos que efectivamente el árido dentro de estas limitaciones pero que pueden ser paliadas con estos métodos que hemos hablado puede ser utilizado para caracterizar el hormigón pues damos el siguiente paso que es caracterizar el hormigón entonces empezamos a hacer hormigones y bueno pues empezamos a valorarlos tanto el hormigón de referencia el hormigón de control con estos hormigones y vamos viendo pues los distintos parámetros en cuanto a en cuanto a la consistencia bueno pues como he comentado pues lo que hay es consistencias cada vez más secas producto de esta absorción de agua tenemos una pérdida de la trabajabilidad por consistencia pues en torno al 28 prácticamente un tercio debido a la mayor absorción de agua del árido reciclado en cuanto a en cuanto a los resultados en bueno pues en prensa en en el ensayo a compresión pues bueno traemos aquí la compresión a los 7 días y la compresión a los 28 días se aprecia una diferencia en cuanto a una diferencia pues en cuanto a los resultados de de resistencia a la compresión a los 28 días el hormigón el hormigón de control pues nos da casi 39 megapascales y el hormigón con el árido reciclado con un 50% 36 megapascales se pierde hay una hay una pérdida que bueno pues a 28 días pues es en torno al 6% pero realmente pues no es una pérdida muy acusada o entendemos que no es una pérdida muy acusada si lo comparamos con a los 7 días lo que sí vemos es que a los 7 días teníamos una disminución que era bueno superior estaba en torno al 19% y después bueno pues a las 4 semanas vemos que vemos que esta que esta esta diferencia pues se amortigua bueno está también reflejado en la bibliografía ¿no? la adición de este tipo de áridos lo que hace es pues retrasar de alguna manera el endurecimiento del hormigón y es un poco lo que hemos visto y en este sentido pues coincidíamos con otros estudios la conclusión final que extraemos que bueno que extraemos aquí pues es que hay una pérdida de resistencia a la compresión pero realmente pues entendemos que tampoco es una pérdida excesivamente en cuanto a en cuanto a la resistencia a atracción y a flexión pues pues un poco paralelamente a lo que hemos dicho a la compresión hay disminuciones en todos los casos a la edad de 28 días son disminuciones pues 8% 7% disminuciones pues relativamente pequeñas entendemos que para el tipo de árido que vamos a que estamos utilizando para el tipo de hormigón que estamos produciendo y pensando en las aplicaciones que puede tener este hormigón reciclado entran dentro de lo válido y entran dentro de un marco que bueno pues que habría la posibilidad de utilización dentro de dentro de una serie de aplicaciones conociendo el tipo de material que tenemos y las limitaciones que tenemos por último también hemos ensayado dentro de esta del conjunto de ensayos mecánicos pues el módulo de elasticidad bueno no lo habíamos reflejado aquí en la diapositiva pero prácticamente en los dos casos tenemos un módulo de elasticidad de 25 gigapascales en los dos tanto en el árido tanto en el hormigón convencional como en el hormigón reciclado los comportamientos como podemos ver son prácticamente iguales la disminución del módulo de elasticidad en los dos pues es muy pequeñita el 0,23 siempre siempre penalizado el hormigón reciclado y sí que se aprecia en la última bueno pues en la rama final pues unas mayores deformaciones lógicamente el árido reciclado es menos resistente que el árido natural y ahí sí que aparecen bueno pues aquí sí que vemos como las dos ramas pues ya no siguen esta tendencia tan 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 similar y bueno se separan un poquito como conclusiones bueno pues las conclusiones es que básicamente aparte de lo que hemos ido contando es que entendemos que los áridos reciclados tienen posibilidades hasta el momento no ha habido también por la situación por la que está atravesando el sector etcétera etcétera no ha habido realmente una utilización más intensa o una una política más decidida por intentar aprovechar este tipo de residuos pero creemos que realmente tienen tienen posibilidades tienen potencial y los hormigones por lo menos con estas con estas sustituciones hasta el 50% pues tienen descensos en la consistencia tienen ligeros descensos en las resistencias mecánicas pero entendemos que dentro de dentro de unos usos y dentro de unos campos pues serían perfectamente viables y eso es todo muchas gracias gracias si doy un trago de agua y continúo bueno entonces digo cuál es el título de la segunda la segunda charla es acondicionamiento mediante presaturación de áridos así acondicionamiento mediante presaturación de áridos reciclados de tipo visto para su empleo en hormigón de reciclado continuamos bueno bueno pues como he ido comentando en la primera en la primera charla uno de los problemas más graves que tuvimos cuando estábamos elaborando los hormigones fue fue la elaboración de las mezclas a medida que se aumentaba la cantidad de áridos reciclados que íbamos introduciendo en las mezclas teníamos cada vez pues consistencias más secas peores trabajabilidades y realmente bueno pues llegaba un momento en el que en el que no éramos capaces de dosificar el hormigón era realmente imposible bueno pues nos habíamos enfrentado al problema con anterioridad puesto que no este trabajo que teníamos no era el primero en el que habíamos trabajado con áridos reciclados de tipo cerámico teníamos experiencia con otros trabajos anteriores bien es cierto que era otro tipo de árido reciclado pero sabíamos que nos íbamos a encontrar con este problema en nuestro afán por intentar valorizar cuanto cuanto más mejor pues íbamos añadiendo cada vez más árido reciclado y cada vez el problema pues se iba acusando más en la bibliografía internacional y en los estándares internacionales pues básicamente se manejan tres posibilidades para intentar pariar este problema de la mayor absorción de agua por parte de los áridos reciclados de tipo mixto utilizar aditivos intentar eliminar bueno pues las partículas más finas y aumentar la cantidad de cemento y la tercera forma que bueno pues quizás es la más habitual es la presaturación nosotros en principio bueno pues digamos que en un intento también porque la tecnología de este hormigón reciclado sea lo más sencilla posible sea lo menos lo más económica posible es decir lo que no nos queríamos plantear era estamos utilizando un material reciclado estamos intentando pues sacar un producto en el cual pues tenemos un beneficio medioambiental pero entendemos también que es un entendemos que también un beneficio finalmente económico si intentamos utilizar otro tipo de elementos externos aumentar la cantidad de cemento otros parámetros estamos perjudicando económica y medioambientalmente nuestro nuestro hormigón así que intentamos pues quizás optar por la solución que nos pareció la más sencilla la más sencilla en este caso pues era el tratamiento de presaturación ¿qué problema nos encontramos? bueno pues cuando empezamos a mirar la bibliografía pues vemos que la técnica de presaturación se ha utilizado se ha utilizado bastante pero los resultados en cuanto a a los tiempos en los que hay que en los tiempos de presaturación que hay que mantener el árido reciclado mixto para alcanzar pues un valor de saturación lo suficientemente bueno como para que después el árido no sea propio de parte del agua del amasado pues eran muy eran muy dispersos había valores pues desde minutos hasta horas incluso en algún en algún estudio hasta días y claro pues lo que nos planteamos en nuestro caso es hacer un estudio con los materiales que teníamos con el material que teníamos pues a nivel nacional con los distintos áridos que teníamos a nivel nacional y bueno y ver hasta dónde podíamos llegar y sacar estar nosotros nuestras propias conclusiones ya que ya que si si utilizábamos las de otros pues parece que no que estábamos un poco perdidos bueno los 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 materiales que que hemos que utilizamos para este estudio pues son básicamente los mismos concretamente para este que presentamos pues hemos trabajado con el mismo tipo de árido procedente de la planta de Tecrec no es el único con el que hemos trabajado aunque los resultados son básicamente también pues pues muy similares bien en este estudio lo que hicimos fue bueno pues no trabajamos únicamente con una sustitución del 50% sino que trabajamos con tres con tres sustituciones diferentes con una sustitución del 20% del 50% y del 100% y fuimos comparando pues la trabajabilidad y la y en este caso nos centramos básicamente en la resistencia a la compresión ya que bueno pues realmente pensamos que es el factor pues pues más interesante o más limitante visto que también la resistencia a la flexión y la resistencia a la tracción seguían más o menos ramas paralelas con la resistencia a la compresión pues nos centramos básicamente en la trabajabilidad y en la resistencia a la compresión bien el tratamiento del árido que tuvimos pues era árido secado al aire es decir árido tal y como llega de la planta de acuerdo sin ningún tipo de humedad añadida de manera exterior la que puede tener de manera natural y después un árido bueno que ya con los estudios que teníamos y con los con los trabajos que habíamos realizado pues era un árido que estaba estaba pues inmerso en agua durante tres minutos únicamente durante tres minutos porque como veremos ahora pues pues al final la conclusión que extraemos es que era un tiempo pues más que suficiente bueno simplemente bueno el proceso de saturación es bien sencillo se coge el árido se introduce en agua y se va haciendo pues un estudio por pesado un estudio gravimétrico y se va viendo pues la cantidad de agua que va absorbiendo pues a lo largo de los a lo largo de los días hasta el momento en el cual pues vemos que ya no hay incremento de peso y con lo cual entendemos que el árido está completamente saturado tiene una saturación al 100% el estudio es muy sencillo bien en nuestro caso con este árido bueno pues recuerdo que tiene cerca de un 35% de cerámica pues comprobamos que la saturación se producía pues aproximadamente a los 10 días a los 10 días el árido había absorbido ya no había ya no había incrementos significativos en cuanto al peso y había absorbido pues el 100% del agua que podía absorber si estudiamos también la variación de la absorción pues lo que vimos a lo largo de esos 10 días es que en el primer día pues teníamos que prácticamente este árido reciclado absorbe más del 90% del total del agua que absorbe en esos 10 días con lo cual pues el estudio después se centró en esas primeras 24 horas ¿de acuerdo? de alguna manera y aquí sí que pudimos desechar pues todos estos estudios internacionales que centraban que centraban los tiempos de saturación en más de en más de dos días o tres días que incluso como comentaba antes hay algunos estudios con tiempos de saturación pues el orden de 5 de 6 de 7 días dentro de las primeras 24 horas pues lo que vemos también es que el árido absorbe pues dentro del porcentaje de absorción absorbe prácticamente pues un 70 75% tenemos tenemos el porcentaje de absorción en este eje y la variación de la absorción en este eje entonces como vemos pues absorbe prácticamente en estas primeras 24 horas pues absorbe pues como decimos prácticamente pues el 70 75% y la mayor variación de la absorción en este caso pues se produce en este primer intervalo de dos horas así que después volvemos a acotar nuestro trabajo a estas primeras dos horas dentro de las primeras dos horas para no extendernos ya tampoco bueno pues la absorción la más importante la más relevante se produce dentro de la primera hora dentro de los primeros 60 minutos y dentro de estos primeros 60 minutos también vimos que bueno pues prácticamente el 85% se absorbe en los 10 primeros minutos y para ser más concreto entre el minuto 3 y el minuto 5 pues teníamos una absorción superior al 50% del total resumiendo en esos 10 días la mitad del agua lo capta en los 3 o 4 o 5 primeros minutos en torno entre el minuto 3 y el minuto 5 capta más del 50% del agua total y prácticamente desde ese tercer minuto y hasta el día 10 absorbe el 50% restante como digo bueno pues esto está hecho con un árido determinado de una planta determinada pero entendemos que con un contenido en cerámico en un cerámico pues relativamente alto y muy similar al contenido en cerámico que tienen otros áridos de otras plantas el estudio es extrapolable ¿de acuerdo? y no con otros áridos con los que hemos trabajado no apreciamos diferencias significativas con respecto a este estudio con lo cual sí con lo cual bueno pues nos hemos centrado como decía pues en 3 minutos bien ¿qué es lo que fuimos haciendo? pues hemos ido viendo la consistencia y hemos ido viendo la resistencia a la compresión en cuanto a la consistencia ¿qué es lo que vemos? bueno pues los áridos secados al aire a medida que aumentamos el porcentaje 20-50% el asentamiento en cono de Abrams disminuía hasta prácticamente un centímetro mientras que los que tenían la inmersión tres minutos pues la consistencia va aumentando para valores del 50% pues tenemos consistencias del orden de 65 milímetros consistencias que son adecuadas y que nos dan una trabajabilidad adecuada pero lógicamente en contraposición lo que tenemos es una pérdida de resistencia mecánica al fin y al cabo la masa tiene más agua y entonces bueno pues lo que vemos es que se produce pues una disminución de la resistencia a la compresión en el caso de la sustitución del 20% pasamos de 33 megapascales a prácticamente 30 en el caso de la sustitución del 50% pues pasamos de unos 30 megapascales a prácticamente 28 y en el caso de la sustitución del 100% de 29 a 25 con lo cual apreciamos que hay una disminución de la resistencia pero sí que es destacable que todos los hormigones alcanzaron la resistencia caracéutica de 25 megapascales que fue la que bueno pues la que se la que se decidió como conclusiones creemos que la presaturación se aplica de forma rápida se aplica de forma eficaz en tres minutos se absorbe prácticamente el 50% del agua que captaría para llegar a estado de saturación y permite nos permitió obtener hormigones con consistencias plásticas con buenas trabajabilidades y con resistencias características que en ningún caso bajaron de 25 megapascales gracias por su atención doblemente por las dos muchísimas gracias Andrés por tus interesantes presentaciones nuestro siguiente ponente es Pablo Pachón nos va a presentar también dos trabajos primero uno luego dejamos beber agua y sigues con el segundo el primero es el análisis modal operacional en la identificación de propiedades dinámicas de edificaciones históricas aplicación sobre la capilla del palacio de Burtzburg pero mucho bien Alemania gracias bueno buenas tardes en primer lugar disculpad la ausencia de de Bitson Kompang el encargado de realizar esta ponencia pero bueno la ha sido posible asistir por problemas familiares pues bien me voy a encargar yo por lo tanto de realizar esta ponencia y la mía que era la que cerraba la jornada pero bueno están conectadas y va a ser mejor así pues bien el título como ya se ha dicho es el análisis modal operacional en la identificación de propiedades dinámicas de edificaciones históricas aplicación sobre la capilla del palacio de Burtzburg se trata de un trabajo realizado por Bitson Kompang Margarita Cámara y Andrés Saez y adjunto del grupo de investigación TEP 245 estudio de ingeniería y experimentación de estructuras de la Universidad de Sevilla en esta primera sí en esta primera diapositiva podemos ver el esquema que se va a seguir durante la exposición en primer lugar se llevará a cabo la introducción donde veremos aquellos aspectos claves que han motivado el desarrollo del presente trabajo en segundo lugar atenderemos a la configuración arquitectónica de nuestro objeto de estudio la capilla del palacio de Burtzburg después nos pararemos a una pequeña introducción del análisis modelado operacional de la técnica utilizada para ver su aplicación práctica en la capilla y bueno ya la conclusión agradecimiento y bibliografía la haré en conjunto con los de la segunda presentación así yo creo que podemos aligerar un poco pues bien como primer aspecto clave aparece la conservación del patrimonio arquitectónico como un tema fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas otro aspecto clave es la dificultad que supone desarrollar modelos numéricos de este tipo de estructuras debido ya sea a la complejidad de definir los parámetros que lo definen o también por la dificultad de estimar la conexión entre los distintos elementos estructurales y bueno por último aparece este tercer aspecto clave que es el desarrollo de técnicas dinámicas basadas en pruebas de vibración para identificar experimentalmente los parámetros de una estructura ya sean sus frecuencias naturales coeficientes de amortiguamiento modal o sus propios modos de vibración las formas modales existen fundamentalmente dos tipos de pruebas por un lado las pruebas de vibración forzada en donde el mecanismo de excitación es artificial se emplean generalmente en el mundo ingenieril y bueno se conocen con el nombre de EMA de experimental model analysis y contamos también con la prueba de vibración ambiental donde esa fuente de excitación desaparece y bueno desaparece desaparece siendo forzada sino que la la vibración ya es ambientada de por sí y presenta la la principal ventaja de que no no hay que interrumpirla puesta en servicio de de la obra o de la construcción que sea y bueno se conoce con el nombre de EMA de operational model analysis la técnica de análisis model operacional que va a ser la utilizada en nuestro caso de estudio brevemente para hablar de de nuestro caso de estudio la capilla del palacio de Burzburg comentar que el palacio fue la construcción del palacio se remonta a principios del siglo XVIII el arquitecto alemán Walter Sein Neumann sería el maestro principal de la obra la cual la tendría ocupado durante más de 30 años de su vida y bueno se trata de de una gran construcción perteneciente al barroco alemán declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1981 vemos aquí la la situación final de la de la capilla la cual durante diversas fases del del proyecto se ubicó en distintos lugares pero finalmente Noima decidió su posición en la zona sureste en lo que se refiere a la configuración arquitectónica de la misma destacar que Baltasar y Norman presenta una clara lectura espacial de claro carácter longitudinal la capilla se organiza mediante la composición de tres celdas longitudinales conectadas mediante otras dos claramente transversales la la intersección entre dichas celdas da lugar a uno de los elementos fundamentales en la obra de Baltasar y Norman que es lo que se conoce como el nombre del nervio alaveado que no es más que la intersección de dos cilindros de distinto diámetro y bueno comentar que es fundamental en esta obra porque organiza espacialmente la misma y bueno bien es cierto que desde un punto de vista estructural realmente se trata de un falso nervio de dudosa capacidad portante puesto que no hay más realizar superficies continuas sin esqueleto estructural alguno eso sí refuerza esa secuencia especial haciendo un recrecido de ese nervio un recrecido de yeso como podemos ver en esta imagen y también me gustaría destacar de la obra de la capilla el tratamiento de la luz que introduce el arquitecto el porcentaje de hueco es muy elevado en unos muros que son bastante esbeltos unos 15 metros de altura por 1,5 de espesor y el porcentaje de hueco es superior al 50% y bueno centrándonos en lo que es en realidad nuestro objeto de estudio que son las bóvedas de la capilla las cúpulas de la capilla pues bueno mencionar que que las bóvedas son superficies de mampostería de ladrillo de sólo 30 centímetros de espesor y desarrolladas en una única capa reforzadas en su base por medio del aumento en 15 centímetros refuerzo que también se hace patente en los nervios en los nervios radiales es este el motivo principal por el que nos interesa estudiar esta obra se cubren luces de 30 metros con apenas 30 centímetros de espesor y bueno nos parece bastante bastante llamativo señalar también que las cúpulas principales están bien diseñadas y ejecutadas lo cual contrasta un poco con la mala ejecución de las superficies de conexión entre ellas pues bien de aquí habría mucho que contar pero bueno pasamos rápidamente porque si no va a ser imposible y bueno en lo que se refiere a la introducción de la técnica establecer en primer lugar su definición teórica como el proceso de determinación de las características dinámicas propias de los sistemas ya sea en forma de frecuencias naturales coeficientes de amortiguamiento modal o modo de vibración y el uso de estas para formular un modelo matemático que refleje su comportamiento dinámico y bueno entre sus numerosas aplicaciones para nuestro trabajo nos interesa la oportunidad que ofrece a la hora de validar modelos modelos numéricos inicialmente contamos con un modelo numérico lleno de suposiciones y que finalmente podemos ajustar su comportamiento dinámico al comportamiento real no se trata de tener un modelo igual que es de la realidad sino tener un modelo que dinámicamente se comporta igual que que es la realidad lo cual es un matiz que es importante aquí vemos un esquema que me va a servir rápidamente para explicar los principios básicos del método de la técnica bueno como punto uno contamos con una fuente de excitación que como ya hemos dicho es una fuente de excitación ambiental que por lo tanto hace en el sistema estructural provoca una le da como una contribución modal en este caso de valor desconocido y bueno en este sistema estructural se sitúa un equipo de medidas como punto dos que es el encargado de adquirir y almacenar los datos de cada una de las campañas experimentales realizadas este equipo de medidas generalmente está compuesto por una serie de traductores de respuesta que suelen ser acelerómetros una central de adquisición de datos que se une a estos acelerómetros a través de cables a no ser que los acelerómetros sean inalámbricos claro y también un equipo informático desde el cual se dirige cada una de las campañas experimentales pues bien este equipo de medidas no solo recibe la contribución modal del sistema estructural sino que también recibe la contribución modal de la propia fuente de excitación y de otras y de otras excitaciones no deseadas como pueden ser los sonidos de una campana o intervenir y bien como punto tres pasaríamos a los a los que serían los métodos de identificación modal que interpretando solo la respuesta de la estructura determinan o estiman los respectivos parámetros modales de la misma existen fundamentalmente dos tipos de métodos los no paramétricos los desarrollados en el dominio de la frecuencia de los cuales destaco el FDD que va a ser el empleado en la aplicación práctica y por otro lado los métodos paramétricos desarrollados en el dominio del tiempo como es el método S6 en lo que se refiere al estado de arte de la aplicación de OMA en construcción histórica se establece una clara división en dos grupos una el uso en torres está generalizado desde hace décadas no muchas décadas pero es algo más común y por otro lado existe un segundo grupo de edificaciones más robustas donde esos casos de aplicación son mucho menores y generalmente casi todos desarrollados en la última década a partir del año 2002 son todos los que están puestos aquí podemos ver aquí dos de ellos en Portugal o dos de ellos también en Chipre pues bien una vez realizada la introducción a la técnica pasamos a nuestra aplicación y bueno ¿qué es lo primero que necesitamos? necesitamos un modelo geométrico un modelo geométrico que fue desarrollado en el programa comercial CATIA en su versión quinta y del cual lo que nos interesa es llevar a cabo un primer modelo de elementos finitos cual está constituido por creo recordar unos 700.000 elementos tetraédricos y unos 200.000 nodos y bueno la caracterización de dicho elemento no es muy importante al principio puesto que después van a ser aguchados a partir de los resultados obtenidos para caracterizarlos se recurre a bibliografía pues bien de este primer modelo lo que nos interesa son los puntos de mayor desplazamiento modal ¿y por qué es esto lo que nos interesa? pues bueno estos puntos nos marcarán donde deben de ir situados los acelerómetros de referencia generalmente los puntos que se quieren medir son mayores de los números de acelerómetros que uno tiene por lo tanto es necesario establecer esta serie de puntos de referencia que en este caso fueron dos vemos que los mayores desplazamientos modales se sitúan en el encuentro entre las cúpulas así como en el lateral de las mismas vemos aquí que la campaña se planteó desarrollarla en 51 puntos pues bueno ya contamos con todo lo necesario para poder desplazarnos a Alemania y llevar a cabo la campaña experimental el equipo de investigación cuenta con con un equipo formado por ocho acelerómetros de fuerza balanceada uniciales una central de adquisición de datos cuatrocientos metros de cable de conexión y por supuesto un un equipo informático pues bien como ya mencionado tenemos perdón tenemos dos acelerómetros de referencia y el resto de los seis acelerómetros se va moviendo por los distintos puntos en las tres principales direcciones direcciones X y Z y se desarrolla un total de de veintiséis medidas y la duración de cada una de ellas es de doce minutos para el rango de frecuencia que que queríamos hallar pues bien una vez tomado y almacenado los datos hay que pasar al tratamiento de los mismos como ya he mencionado con anterioridad este tratamiento se llevaría a cabo con los métodos de identificación modal FDD y SSI y bueno pasamos ahora a los resultados se localiza un primer modo de vibración con una frecuencia natural asociada de 2,7 hercios es un modo de de flexión y bueno comentar que que el valor que resulta fundamental es el valor MAC un valor de comparación de la de las formas modales de los desplazamientos modales que cuanto más cercana la unidad sea mejor la unidad es la correlación perfecta entre modos y el hecho de realizarlo con dos técnicas de identificación distintas y obteniendo valores más tan elevados nos ayuda asegurarnos de la existencia real de ese modo un segundo modo de vibración localizado de este caso de movimiento longitudinal frecuencia asociada de 3,2 hercios y valor MAC de 0,83 un tercer modo de vibración este en este caso es de doble flexión no se no se ve muy bien este tipo de movimiento queda más claro en los vídeos pero por problemas técnicos no están los vídeos pero bueno este modo tiene una frecuencia asociada de 4,4 hercios y y un más de 0,80 este modo es un modo de aplastamiento de la fóveda el cuarto modo de vibración 5,2 hercios MAC de 0,90 y por último el quinto modo de vibración con una frecuencia asociada de 6,4 y un más de 0,8 vemos aquí un resumen de los datos obtenidos donde podemos ver los porcentajes de diferencia que son siempre inferiores al 3% lo cual habla de la calidad de los datos obtenidos y bien ahora deberíamos de pasar a conclusiones pero va a ser mejor que lo haga después con la segunda presentación que es la continuación de esta el título de la segunda presentación es actualización de modelos de elementos finitos a partir de los resultados del análisis modal operacional aplicados a la misma patina exactamente de acuerdo básicamente lo que hacemos en esta segunda parte en este segundo trabajo en este caso realizado por profesor Javier Fernández Jiménez Esperanza Rodríguez y un servidor Pablo Pachón es utilizar los datos recopilados para poder actualizar nuestro modelo de elementos finitos igualmente se encuentra junto al mismo grupo de investigación de la Universidad de Sevilla Bueno como esto me han planteado esto como dos inicialmente como dos diapositivas separadas pues ahí voy pasando rápidamente por estas primeras señalar eso sí que como aspecto clave hay que sumar la aparición de la actualización de modelos de elementos finitos el desarrollo de este tipo de técnicas en los últimos años en las últimas décadas a partir de los parámetros dinámicos de la estructura identificados experimentalmente de esta forma podemos calibrar los modelos con objeto de obtener una estimación más precisa del comportamiento estructural comportamiento dinámico paso rápidamente por esta diapositiva que son las mismas vistas anteriormente y bueno voy a llegar a los datos voy a recuperar los datos exactamente aquí bueno para llevar a cabo el proceso de actualización se seleccionaron los tres primeros modos de vibración los cuales nos proporcionan la información suficiente tanto de frecuencias naturales como desplazamientos modales para poder llevar a cabo dicho proceso introduciendo brevemente lo que es la técnica conocida como modalized dating definir en primer lugar su definición teórica como el proceso de actualización de los modelos de elementos finitos apoyándonos en estos resultados de los parámetros dinámicos de la estructura en este caso frecuencias naturales y modos de vibración dicho proceso de actualización puede desarrollarse principalmente desde dos perspectivas que resultan bastante distintas por un lado están los métodos directos los primeros que se generaron estos métodos directos no es más que entrar en la matriz de masa y de rigidez del modelo y cambiar elementos lo cual no presenta un significado físico alguno y por otro lado aparecen los métodos iterativos donde el usuario que directamente cambia algún parámetro estructural lo cual ese significado físico se recupera un poco ¿cuál es el problema? que claro no hay una relación lineal entre los parámetros estructurales y las características modales del modelo de la estructura en este caso y bueno ello nos lleva a que sea necesario la utilización de una serie de algoritmos de optimización para problemas no lineales y que finalmente se desarrollan con métodos iterativos básicamente lo que la mejor forma ¿no? la forma más sencilla de realizar este proceso de actualización es minimizar las diferencias entre los resultados no médicos experimentales y bueno la ecuación resultante con dicho objetivo se define a partir de un problema de mínimos cuadrados sin más y bueno esta función de mínimos cuadrados debe ser minimizada por lo que recurrimos nuevamente a los algoritmos de optimización donde volvemos a encontrar dos posibilidades por un lado los locales y los globales para este estudio se utilizan los globales que no dependen del punto de partida los locales pueden dar lugar a error si no se hace con mucha exactitud y bueno entre los globales destacarle el algoritmo genético que principalmente se basa en la en la analogía con la evolución natural donde los miembros de una población compiten entre sí para sobrevivir y reproducirse presentando los mejores individuos un código genético que los pone en ventaja respecto al resto de la población y bueno finalmente para comprobar la eficacia o la bondad del proceso de actualización volveremos a recurrir al valor de comparación más al criterio de aseguramiento modal para comparar nuevamente las formas modales y asegurarnos de un buen ajuste de un buen proceso de actualización pues bien como primer punto para generar nuestro modelo de elementos finitos fue necesario realizar un arduo estudio geométrico nada sencillo y bueno este modelo nos condujo al modelo de elementos finitos en el cual como podemos ver nos centramos en la zona de la cubierta especialmente por fundamentalmente por problemas de tiempo computacional un proceso iterativo requiere mucho tiempo y bueno los muros quedan simulados a través de su rigidez es introducida la rigidez de los muros en los distintos nodos y bueno realizando un análisis modal del modelo obtenemos las frecuencias naturales del modelo numérico las tres primeras las podemos ver aquí son tres con tres tres con cuatro y tres con nueve y bueno estableciendo una primera comparación con ese modelo experimental observamos que las diferencias entre frecuencias naturales tampoco andan muy lejos y los valores más bueno excepto el tercero vemos que no son muy mayores pero bueno de todas maneras no son suficientes y por eso se decidió llevar a cabo el proceso de actualización vemos también que esas diferencias son más notables en las propias frecuencias naturales que en lo que sigue que en el propio la propia forma modal que ya vamos viendo que sí que se asemeja pues bien iniciamos ya por tanto lo que es el proceso de actualización y como primer punto hay que seleccionar cuáles van a ser las variables de actualización ¿qué se hace? pues generalmente es habitual llevar a cabo un estudio de sensibilidad de los diferentes parámetros posibles pues bien tras la realización de dicho estudio se seleccionaron estos siete parámetros que hemos señalado que son los que presentaron una mayor sensibilidad con el comportamiento dinámico de la estructura también la selección de un número mayor de parámetros dificultaría en exceso la compresión física de este fenómeno de ajuste finalmente se realizó la actualización del modelo de elementos finitos mediante la implementación del algoritmo descrito anteriormente implementándolo en el programa MADLAS pues bien tras llevar a cabo dicho proceso se obtuvieron estos valores finales para cada una de las variables y podemos ver que los cambios en los parámetros sugieren cierta reducción de la rigidez de los materiales modelados lo cual parece acorde también a nivel de deterioro y fusuración que suelen presentar este tipo de edificaciones históricas y bueno dicha reducción de rigidez es especialmente acentuada en el caso de los muros laterales que de gran eferteja pues bien de esta forma observamos que ya las diferencias entre frecuencias naturales han sido minimizadas inferiores al 3% y los valores más han llegado a caza valores más de 0.95 0.91 y 0.89 que en un proceso de actualización son bastante notables y bueno vemos aquí como proceso de actualización la comparación entre el modelo experimental y el numérico asociado al primer modo de vibración al igual en este segundo caso asociado al segundo modo de vibración modo de doble flexión y bueno ya pasaríamos al apartado de conclusiones que aquí rescatamos un poco las conclusiones relativas a lo que es la aplicación del análisis y modal operacional relativa generalmente también a los buenos resultados accedidos cinco modos de vibración fueron identificados en un rango de frecuencia de 0 a 10 hercios y bueno esa buena correlación entre los modos es debido a la porcentaje de diferencia siempre menor al 3% y valores más de comparación superiores a 0.8 y todo esto no nos lleva a concluir otra cosa que la eficiencia que presenta la técnica para llevar a cabo la identificación modal de este tipo de estructuras y ya no es en sí de la estructura entera sino de elementos más concretos como puede ser el de una cubierta pues bien por otro lado los parámetros experimentales fueron comparados inicialmente con los obtenidos de forma que se llevó a cabo un proceso de actualización y del cual concluimos que la correlación entre las frecuencias naturales experimentales y numéricas y los valores en más se han incrementado de forma notable y bueno los parámetros actualizados están dentro de unos límites físicos aceptables lo cual facilita su interpretación técnica y valida el éxito global de la actualización y también se concluye por otro lado que la principal variable que controla el comportamiento dinámico de los primeros tres modos de vibración de la capilla es la propia rigidez de los muros siendo esta inferior a la inicialmente considerada por último agradecer al proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía del 2068 la posibilidad de llevar a cabo este tipo de investigación la bibliografía utilizada y nada agradecer su atención muchas gracias además como ha sido ha hecho un esforzado sobrehumano en reducir y ha reducido el tiempo con ninguna prioridad muy agradecido el tema es muy interesante la geometría es difícil estudiarse y usted ha tomado en cuenta como parámetros digamos módulo de material y rigidez pues de la pared y todo eso ya en muchos casos en trabajos que bueno estamos haciendo sobre este tema se ha visto que también el tema no es solo el material pero también es la geometría geometría no en el sentido de la geometría que han tomado y todo pero la geometría de conexión entre las partes entonces la junta de alguna forma o sea con estas bóvedas o cúpulas o lo que sea tan articuladas seguramente una conexión continua entre una parte y la otra que es usual en los modelos de elementos finitos no hay entonces hay como fisuras adentro que no se descubren tan bien pero que son verdaderas y que pueden modificar de la misma forma de la misma importancia de los módulos elásticos etc. la forma estaba pensando si han tratado de estudiar también eso estoy de acuerdo con la es una primera aproximación ya le digo que el viaje ha sido hace un mes apenas a Alemania hemos tratado los datos y sí al igual que las conexiones con los muros que en este caso han sido eliminadas es lo mismo no es una conexión no vale como de la rigidez de los muros estoy de acuerdo sí es posible y hay que considerar ese tipo de ajustes pero ya en una fase posterior para llevar un ajuste más fino sí totalmente de acuerdo muchas gracias muchas gracias Pablo pues continuamos con la siguiente ponencia tenemos otro cambio porque no viene no está la siguiente persona y la siguiente ponente será Daniela Sinicropi y la siguiente FRCM is an acronym for fiber reinforced cementitious matrix we are considering it as a compatible alternative to what is more commonly used which is FRP so fiber reinforced polymers for the reinforcement of stone and brick masonry structures FRP of course is used in is widely used in many structures reinforced concrete it has been used on wooden structures but for the specific purposes of stone and brick masonry the durability has studies that have been conducted on FRPs have shown that there are compatibility issues with stone especially stone and brick masonry so the motivation for our study for our wet dry study for our durability study on FRCM comes from the analysis of the state of knowledge on durability of reinforcement materials that has been widely analyzed for FRP as I said before an FRP attached to its support glued to its support but if let's say subjected to certain environmental and serviceability conditions FRPs tend to provoke reactions in brick masonry such as mold and detachments which actually makes the reinforcement system ineffective so as as if we've never put it there in the first place which is dangerous of course for buildings so the motivation as I said is to see if FRCM materials which could be a more compatible type of reinforcement whether in a in a in a better way and are compatible with the original materials so the durability of FRCM has not actually been studied until this point when we looked at codes to see if there were any indications as to how to test and how to work with the durability of FRCM it talks about of course FRPs which are the more widely used reinforcements and for any material that does not have a kind of regulation or legislation it is strongly advised to conduct experimental research so there we did and the experimental research we are going to look at today which is the second the wet dry durability is part of a wider experimental campaign that we are conducting in these three parts the freeze-thaw durability on fiber reinforced mortar specimens which has been completed but is in need of more testing to confirm results the wet dry durability on fiber reinforced mortar specimens which we will look at today and is in completion and wet dry durability on reinforced masonry wallets so as we saw before for FRPs first the reinforcement system with its matrix and then the reinforcement system attached to the support the mortar properties are known we have tested three different mortar properties lime mortar cement mortar and MX mortar provided by Ruridil which I take the occasion to thank and provided both the mortar and the fibers that we will see in a little bit lime mortar is usually not a kind of mortar that we would use today for reinforcement but in Tuscany in the University of Florence where I am conducting my PhD we find this a very very common mortar it is a mortar with a great as we can see from the composition it has no cement but it has a large quantity of sand and we believe that it was best to test all kinds of mortars that were in our surroundings so lime mortar and the compression strength is experimental we found it from the specimens that we constructed the cement mortar which has a bit of cement in it so is more resistant and is obviously cementitious matrix that we would use today with fibers and the MX mortar it is an inorganic stabilized mortar ready-to-mix composition and the compression and flexural strength are obviously much higher I will quickly show the diagrams of how the mortar specimens were reinforced there are very small mortar specimens 40 by 40 by 160 millimeters so very small which is a good thing in in laboratory testing and and for for repeatability and for eliminating a whole series of variables that could present themselves when using larger scale specimens so this the specimens were in a very small scale we can see from this picture this is the steel framework that was used to make the specimens and we would have in this case three steel cords produced by hard wire at the we would we could call it the introdose of this mortar specimen so at one centimeter centimeter from the introdose this is the diagram of the glass reinforced mortar specimens constructed in the same way and the PBO fiber the PBO fiber is the inorganic fiber it has a quite impronunciable name we can see it down here and it what it is a fiber that is made specifically for the MX mortar and vice versa the MX mortar that we use is made specifically for this type of fiber the test set up for fiber reinforced mortar specimens was the flexural set up for mortar specimens given in the regulations of the European standard 1015 and it is quite it's a three-point bending test quite standard we can see a picture of a specimen unaged on the right this is before and this is after testing so of course the regulation speaks of unreinforced unreinforced mortar specimens we use the reinforced mortar specimens in the same bending test to see a global behavior of the specimens after testing this is just a table of the tests carried out unreinforced specimens so we see the three different types of mortar the three different types of reinforcement and the types of aging I would just like to add that the in the in literature we found that the acceptable comparable amount of sodium chloride in the ocean is considered to be about three point five percent so we increase that to five percent in our wet cycles to make sure that we had a particularly aggressive environment in the wet dry cycles the time was also experimentally chosen as after about 12 minutes all mortar specimens seem to show a maximum absorption of water are this sodium chloride solution the dry the dry cycles are 24 hours at a constant temperature of 35 degrees these are partial results as I said before the tests are still in completion so until this point we have specimens that have gone through 50 wet dry cycles we have two kinds of tests on each specimen that has gone through cycles we have the test which is in the histogram represented by the red bar which is a specimen that has briefly finished its last cycle and then is brought into the testing mechanism so no time for drying the specimen is wiped down from excess water and then tested wet the green bar in the histogram we only have unfortunately one for the limesteel reinforcement water specimens until this point are those specimens which have been allowed to recover in fact we call it rec recovery time is not a fixed time it is a time that we have given each specimen to reach a plateau in its weight so after the initial weight gain from the wet dry cycles which seems not to ever actually go under a certain percentage we allow these specimens to dry until their weight does not decrease any longer so we call them recovery specimens and in this case in the lime mortar case we see that recovery specimens do not recover their their resistance and it slowly decreases from the original unage specimens this is again I'm sorry for the partial test results but we did want to calculate the standard deviation for each specimen just to make sure which specimens probably needed retesting and which results were a little unclear and so we can see that for the last the standard deviation is acceptable for the 50 cycles on the recovery specimens but we could retest the unage steel specimens and the non-reinforced specimens altogether so these are just images of tested specimens I would like to point out that after 50 cycles in the lime mortar we find efflorescences due to due to the wet cycles and sodium chloride this is something that in we will see in a moment in the cement mortar specimens does not come out until much later until about 75 cycles we have failure for flexural mode and then it's in the glass reinforced specimen these it seems to just crush under very little weight so the partial test results for cement mortar give us a little more to talk about in the same in the sense that the unreinforced cement specimens seem to decrease their resistance of course after what is which is what we would expect after 50 wet dry cycles but they gain this resistance after their recovery time so it seems to be not affected by the cycles at least not until the 50 wet dry cycle point regarding cement steel we also have a recovery of the resistance not as much as the original unage specimens but still and we have an unexpected result for the cement glass so these obviously will be tests that we are checking again but we have a hypothesis that actually with 50 wet dry cycles the cement glass specimens could take advantage of the extra aging time in the dry cycle to increase their resistance this obviously has to be tested again so again so again we look at the standard deviation to check which tests need to be reconducted and we see the unaged steel and the unaged glass and as I was saying before for the efflorescences given by the sodium chloride solution we have much less than in the lime specimens and the the collapse mode is less severe especially in the case of the glass specimen the partial test results for the MX mortar both reinforced and unreinforced are obviously exceptionally higher for the maximum load that we have found for the bending test with regard to the cement and lime mortar specimens we have an increase in the resistance with the unaged with the unaged and 50 wet dry cycles and 50 wet dry cycles that have been allowed to recover with the fiber reinforced specimens this is something that we have already found an inversion of what we would expect we would expect a decrease we find an increase and this is something that we have also found in the freeze thaw cycles for the for the PBO reinforced MX mortar whereas the non reinforced mortar behaves as we would expect so a decrease for the 50 wet dry cycles and an increase after recovery period this is as I said an inorganic stabilized mortar it is not laboratory made and we just mesh it we have the bag arrive at the laboratory and we mix it with water so it is not laboratory controlled but the standard deviation tells us that we could repeat a couple of tests but in the in the whole this is the behavior and they break according to a flexural mode and there is no mixed mode it is consistent there are a couple of observations we cannot draw conclusions at this point because as I said testing is still in course but there are a couple of observations that we can take from what we have seen so far and besides the loss or the regain of resistance I would like to add a couple of factors and one of the one is the permanent discoloration of specimens I I chose cement specimens in the picture to the left because I'm not not because the other specimens did not lose did not present discoloration but because this may be the most evident in this in the most evident case so this is the first specimen is an unaged specimen the second specimen and the third specimen have been aged for respectively about ten and twelve cycles so the discoloration so the discoloration is very occurs very soon during cycles it does not occur later on towards the 50th or the 60th cycle it it's pretty immediate and after the first maybe three cycles we have the rust from the steel fibers leaking out into the mortar whereas for the cement glass specimens we have no sign of any kind of deterioration of the glass fiber so this has brought us a to ask a couple more questions and we are preparing some experimental tests on the durability of glass fibers at the moment yes thank you I'm almost done the loss of section is another important observation I would like to make especially for lime specimens during the immersion in the solution the they actually start to disgregate so this is an important part of the weight loss and gain that we observe in a moment so 5 to 25 percent in lime specimens 2 to 5 percent in cement specimens and none in MX specimens this is not a regularized diagram so I have not I've left the original weight that each unreinforced cement specimen presents after cycles we have an original weight of about 420 grams for each specimen which after the first cycle almost never goes back so this is probably the permanent discoloration we were looking at a minute ago is probably due due also to the permanent intake of water 24 hours of the dry cycle does not allow this solution to be lost this solution to be lost so as I was saying before this is part of a larger experimental campaign we have done freeze thaw durability in the environmental chamber we have results for this that need to be checked so we are repeating a couple of tests and the program test for reinforced masonry specimens with which include of course glass fiber steel fiber and MX fiber and thank you for your attention thank you very much Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a centrarnos en el tema del patrimonio y vamos a empezar por el principio, ¿no? La definición del diccionario y dice que es el legado que una generación transmite a otra. Habla de bienes, riquezas, pero el patrimonio va mucho más allá. El concepto actual de patrimonio cultural es la expresión de la identidad de una sociedad a través de unos significados que han sido consensuados. Tenemos aquí un ejemplo, un poco de estereotipos, pero lo que comemos, lo que decía esta mañana el orador de CENTAC, el manejo de las sombras en un pueblo o los métodos de siembra, todo lo que conforma nuestra identidad colectiva. Aquí. Entonces, al ser una construcción social y cuando la sociedad va evolucionando, el patrimonio, el concepto también va cambiando, se va adaptando. Vamos incorporando, por ejemplo, hemos visto edificios del siglo XX o… Bueno, hoy venimos a hablar de edificios, evidentemente estamos en el Instituto Torroja y vamos a hablar de construcción. Los edificios son el soporte físico, el material que sustenta todo ese entramado del que hablábamos más cognitivo, del patrimonio cultural. Los que intervenimos en el patrimonio tenemos enfoques distintos, desde la Administración, que lo que querrá principalmente, su objetivo básico, será esos bienes, esos edificios que sean captadores de recursos para las regiones en las que se ubican, a los técnicos que lo que queremos es salvaguardar esas riquezas, esa arqueología y, para nosotros, lo más importante yo creo que es que son fuente de conocimiento. Y la sociedad tiene también dos enfoques distintos. Los propios usuarios, vemos aquí un poco, pues en una ermita están los que viven en el pueblo, que van a la ermita y hacen sus exvotos y rezan, y los que vienen a las celebraciones, pues ahí en esta ermita hay carreras de galgos y entonces se llena de turistas. Y, claro, están los dos enfoques, ¿no?, para los que es su espacio de representación o de fe o de relación y para los que puede llegar a ser un simple entretenimiento o un espectáculo. Cuando hablo hoy de patrimonio edificado en riesgo, no estoy hablando de… que también, pero bueno, el de hoy no es el de catástrofes naturales, inundaciones, terremotos o conflictos bélicos. Me refiero con riesgo a edificios menos relevantes, edificaciones protegidas, pero no muy conocidas o que están en sitios de difícil acceso, una ruina que a veces pensamos que tiene poco mantenimiento y, en realidad, necesitará bastante más que un edificio que tenga una cubierta que proteja esos muros. Una manera de preservarlo y de protegerlo es el conocimiento, conocer nosotros esos edificios o esas construcciones y darlos a conocer a la sociedad. El uso es, yo creo, un factor clave para que se protejan los edificios. Lo que no se usa, pues, decae y entra en declive. Una manera de promover el uso de los edificios es el turismo cultural. Con la evolución del turismo de masas, después, en la segunda mitad del siglo XX, que había ya clase media con un cierto poder adquisitivo y con tiempo libre, empezaron a viajar. Y una parte de ese turismo de masas se está dedicando ahora más a un objetivo cultural. O una parte de sus vacaciones se dedican a visitas culturales. O directamente, pues, creo que en 2011 más de nueve millones de personas vinieron a España solo con el objetivo de hacer visitas culturales. Claro, si vienen demasiados y tiene que ser sostenible. Es difícil la gestión del turismo cultural. Desde la Comisión Europea se están promoviendo todo tipo de iniciativas y proyectos. Hay muchísimas para favorecer la conservación del patrimonio y el uso. Como decía esta mañana Pilar Chías, es un objetivo primordial de Europa. ¿Y por qué? Yo creo que por ese factor de cohesión de la sociedad, de cohesión de las poblaciones. Es, sobre todo, con estos proyectos que son internacionales o regionales. Por ejemplo, pues, vemos aquí el primero que se aprobó de itinerario cultural, pues, fue el Camino de Santiago. Entonces, son ejes que vertebran varios países, ¿no? Regiones que atraviesan. Pues, veremos uno a continuación, un ejemplo. Los modelos de relación han cambiado. Esta mañana también en lo de CENTAC nos hablaban de cómo han revolucionado. Pues, la tecnología ha habido unos cambios tremendos. Con las redes sociales ahora, o sea, con la internet, antes íbamos, por ejemplo, para hacer un viaje cultural. Íbamos al ayuntamiento, pedíamos un folleto o a la agencia de viajes que podemos ver aquí. Ahora no. Ahora normalmente se va, se mira desde casa, antes del viaje, durante. Mientras estamos visitando el monumento, podemos entrar a internet también y ver más cosas o comentar si nos gusta o ver en redes sociales si otras personas lo han visitado. Y todo esto con los smartphones, pues, en tiempo real y muy cómodo, muy fácil. Los códigos QR, pues, desde el smartphone. Ahora, bueno, tenemos códigos QR en todo. En una tapa de yogures que abramos o una goma de borrar viene con su código. Y al principio yo creo que eran códigos que te daban lo mismo que un folleto, un texto. Ahora, pues, puedes descargarte aplicaciones y con un código QR, pues, yo no sé si es la ermita de Mave, hay un sistema que con el código tú lo captas y que puedes llegar a controlar la iluminación. Si entras y vas a hacer una ceremonia, pues, a lo mejor se te ilumina modo ceremonia y si es una visita turística, pues, se te va iluminando el altar que quieres ver y descargas una audioguía. O sea, cada vez son unos códigos más potentes. La realidad aumentada… Bueno, no me voy a entretener aquí porque… Voy bien. Llevo diez. Queda. Bueno, pues, hablamos un poco de realidad aumentada también, realidad virtual. Todos estos avances tecnológicos ponen el patrimonio al alcance de más gente. Podemos ver la Catedral de Murcia en una página web y vemos hasta las fisuras de las bóvedas en 3D. Y es fácil, es rápido, no es como antes. Y Serious Games serían todos estos juegos que hay ahora en los que se involucran los que están jugando con el patrimonio. Pues, a lo mejor están jugando dentro de determinado monumento y pueden llegar a la vez a conocerlo. Y tienen bastante valor pedagógico. Hemos hablado esta mañana de Smart Building y Smart Cities también. Y, bueno, está el concepto de Smart Heritage, que podemos llevar todos estos avances de las Smart Cities y las Smart Grids al patrimonio. Bueno, sobre BIM, bueno, antes dibujábamos en AutoCAD y ahora no. Ahora prácticamente, si quieres un modelo de un edificio nuevo, pues lo vas a hacer con un sistema BIM. No daré marcas. Pero ya un muro no es una línea o dos líneas, es un objeto que tiene asociadas unas características. Entonces, pues si hay una ventana, tienes las características de la ventana, de aislamiento acústico, del fabricante, el precio. Esto aplicado al patrimonio, pues puede ser muy útil. Por ejemplo, en la Catedral de Vitoria, pues ya tienen un modelo tremendo con todas las intervenciones que han ido haciendo en los últimos más de diez años. Y, claro, hay un análisis de una piedra y entonces, cuando tú picas en ese objeto fachada, te salen todos los datos de los análisis que han ido haciendo con el paso del tiempo. Y entramos ahora en la propuesta de la monitorización, que realmente podíamos haberlo titulado la monitorización para la conservación del patrimonio en riesgo. Porque con los avances de los sensores, yo creo que hemos llegado ahora a un punto muy interesante, nuevo, que antes no éramos capaces. Los sensores inalámbricos, sobre todo en patrimonio, no vamos a poner cables vistos ni vamos a hacer rozas, están ya bastante desarrollados. El manejo de los datos también, máquina a máquina, machine to machine, o Internet de objetos, Center of Things, que decía esta mañana el orador de CENTAC, pues están evolucionando de una manera increíble. O sea, vamos a llegar, lo que decía él, a esta botella, pues vas a ver conectada a Internet si le queda agua. Y entonces, con esto de los sensores, pues podemos medir lo que queramos, lo que le pongamos al sensor ambientales, para el control habitual de temperatura, humedad, presión atmosférica, radiación solar, estructurales. Pues el control de fisuras, de movimientos, vibraciones, de vigilancia, pues detectos de humos, de cualquier cosa que queramos, de intrusión, de vandalismo, robo de objetos. Detector de xilófagos en una estructura de madera, podemos poner un sensor que detecte si hay xilófagos. Y consumos para eficiencia energética. He traídos un solo ejemplo del extranjero, pues Culture B, que es de Suecia, que bueno, van, se supone que van a la cabeza, van a la par que nosotros, o sea, en su sistema muy parecido al que voy a presentar yo hoy, y que han monitorizado 26 iglesias. Pero yo creo que los valores que he visto en la página deben ser solo temperatura y humedad, son valores básicos ambientales. Telefónica, por ejemplo, ha lanzado hace poco algo que se llama Ambient Kit, que es esto como el Thinking Things, que son como un Lego de sensores, tú te los montas, los que necesitas poner, y ellos solos, pues ya más o menos trabajan, no necesitas grandes conocimientos. O sea, además son unos sensores muy bonitos, o sea que hemos llegado a un punto que empiezan a comercializarse productos muy interesantes. Y MSS es, no quería hacer propaganda de marcas, pero al final pues teníamos Advantage Seas, incluso en el Torroja estáis poniendo sensores por todas partes, pues ya lleváis más de diez años controlando las cubiertas del Prado desde que se restauraron, ¿no?, humedad. Pero estos, estos son específicos para patrimonio y los están lanzando y se han asociado con Telefónica para la comercialización, así que yo creo que van a avanzar bastante. Bastados en un estándar de radiofrecuencia, el dispositivo, el sensor, transmite por radiofrecuencia a un nodo, el nodo a su vez, pues digamos en la nube, en Internet de los objetos, a un servidor central. Y luego hay una página web en la que tú puedes ver los datos. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Porque hemos dicho que hay muchos sensores en el mercado. El manejo y la interpretación de esa cantidad ingente de datos, porque que nosotros tengamos datos de humedad de esta pared, miles de datos, pues tampoco nos ayuda, tiene que haber alguien experto, yo le supongo el técnico encargado, que los interprete y que los maneje, porque son muchísimos, tiene que acotarlos. Entonces, son esos logaritmos los que te venden los distintos gestores el manejo de los datos, el manejo experto. Por ejemplo, estos que hemos visto hace un momento, la cajita negra, ya lo tienen preparado con la experiencia de la Fundación Santa María la Real, que llevan muchos años restaurando, la de Peridis, y entonces ellos ya tienen cierta experiencia y con esa temperatura, o sea, si, por ejemplo, hay cierta temperatura y humedad en una pared de una ermita, pues puede mandarte una alerta al móvil del técnico, diciendo, alerta a condensación en el testero, y entonces el técnico, pues dice, pues que se abra una ventana, o llama para que la abran, o ya en la domótica, desde el móvil, conecta la calefacción de la iglesia, o automáticamente está dicho ya el programa que abra esa ventana, bueno, siempre controlando las condiciones de fuera, o que conecte la calefacción. O sea, no solo es redes de sensores que cojan los datos, sino almacenarlos, transmitirlos, interpretarlos, incluso la toma de decisiones posterior. SH Buildings es la iniciativa en la que se creó este sistema de gestión integral de esa fundación que he mencionado, dentro del sudoeste, que es un programa para promoción del sudoeste de Europa. Entonces, se favorecían los proyectos en los que estuviera Francia, Portugal y España. Por eso hay iniciativas como Románico Atlántico, Románico Norte, y el MHS, este sistema de monitorización, digamos, de gestión integral, tiene tres demostradores, lo llaman ellos. Uno es la Catedral de Palencia, que supongo que habéis visto todos ya en los periódicos, porque es bastante mediático, como lo han llamado la primera Smart Catedral, porque lo han llenado de sensores. Otro es una iglesia en Roritz, en Portugal, y el otro es un museo en Bayona, en Francia. Entonces, tienen esa cualidad de enlazar distintos países para que sea una iniciativa promovida desde la Comunidad Europea, de cohesión de las regiones. Y con este sistema lo que se consigue es la conservación preventiva programada, es decir, controlar los daños antes de que se produzcan, con esa detección previa de valores. La eficacia energética, porque pueden controlar el gasto, el consumo, y optimizarlo. Y la gestión de la visita. Se puede gestionar la visita a demanda, por ejemplo. En la iglesia esta que os decía de Mave, en un pueblecito de Palencia, desde el móvil puedes, digamos, solicitar la visita. Imagino que habrá un momento en que, si nosotros llegamos a un pueblo y hay una iglesia cerrada y tiene este tipo de sistemas de gestión, podremos concertar la visita desde el móvil, que se nos abra la ermita solo para nosotros, pagar a través del móvil la entrada, que controle, que no hacemos nada, imagino que tendrán cámaras también, y que se ilumine, que nos explique con audioguía y luego irnos. Entonces, podemos llegar a tener turismo en sitios en los que ahora es imposible. Y entonces, como conclusión, que valorizar el patrimonio, no los grandes edificios que conocemos, porque las catedrales ya tienen casi todas plan director, ya empezamos a invertir, bueno, hemos invertido, no sé, a partir de ahora, más dinero en grandes restauraciones, pero los edificios protegidos, menos conocidos, pues a lo mejor están dejándose de lado. Entonces, valorizar esos edificios es también parte del objetivo de la Comunidad Europea de proteger nuestro patrimonio cultural. El turismo cultural, sostenible, no masivo, dinamiza, remueve todo, porque con los cambios en las redes sociales, pues los usuarios han pasado a ser parte mucho más activa que antes, pueden organizar sus visitas a demanda, y estos itinerarios son muy importantes, porque incorporar a uno de estos itinerarios un edificio menos conocido, pues supone que probablemente se va a proteger y a salvaguardar por el uso. Y, en resumen, esta monitorización remota permite una gestión integral en tres frentes, la conservación preventiva, el detectar los daños antes de que se produzcan, prevenir, el acceso turístico a demanda, que sería una solución para obtener recursos, y controlar también la seguridad, la eficiencia. Como decíamos, pues en la domótica podemos incluso, que si hay un detector de humos, llame directamente el sistema a bomberos o a policía. Y el control, control de accesos. De todas maneras, quiero hacer una reflexión casi que va en contra de todo lo que he dicho, y es que puede ser un factor clave, pero me parece fundamental también el mantenimiento. O sea, yo creo que cualquier edificio protegido, por sencillo que sea, tendría que tener ahora mismo un plan de mantenimiento y visitas programadas de inspección. O sea, esto no sustituye a que de vez en cuando alguien vaya y vea si hay tejas removidas, porque si hay tejas removidas, o hay una plaga de palomas que está llenando de residuos, los canalones, y va a haber goteras, entonces detectar esa humedad cuando ya se ha producido, pues no es la solución. Entonces, esto es una herramienta que creo que es muy buena para poner en valor el patrimonio menos conocido, pero siempre asociada a un interés renovado en el mantenimiento, el mantenimiento más sencillo, pues acordonar un retablo para que no lo rocen, barrer, evitar las plagas de palomas, controlar la entrada de luz, que decían esta mañana en la charla del museo, la entrada directa de ultravioleta, todo este tipo de tareas muy básicas. Muchas gracias, Rosa. Pasamos a la siguiente y última ponencia. Estará a cargo de Enrique Azpilicueta, que nos hablará sobre las claves en el desarrollo de unos materiales de construcción. Gracias, Enrique, cuando quieras. Gracias. ¿Es el que dice Clavey? Vale. Ahora lo veamos. ¿De la agujera? Sí, este. Clavey, sí. Sí, sí, sí. Enrique, aquí. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo vengo a hablar de estas claves, es un título un poquito pretencioso, como si tuviese realmente las claves. Es un poco mi afición desde hace muchos años, yo soy arquitecto, arquitecto en ejercicio y bueno, sé de materiales, pues lo que sabe cualquier arquitecto que trabaja y un poquito más porque me ha interesado el tema. Pero, bien, cuando se habla de nuevos materiales, esto simplemente es un inciso mínimo. Realmente, si vemos, por ejemplo, la evolución de los polímeros y elastomeros en el tiempo, realmente no son tan nuevos. Bueno, lo dejo esto, es solo una mini reflexión. Pero a lo que vamos, ya observando lo que realmente ha ocurrido, siendo muy sintéticos, lo que ha ocurrido durante los últimos prácticamente 40 años es que se ha avanzado muchísimo en el mundo de la electrónica y, por supuesto, de la informática. Es decir, todos los aspectos de miniaturización de componentes, etcétera. La nanotecnología, por supuesto, que ha tenido saltos y etapas realmente espectaculares en cuanto a sus maneras de producir. Todos los materiales con propiedades peculiares, es decir, de cambios dimensionales por cargas eléctricas o producción de electricidad por cambios dimensionales, que ofrecen unas posibilidades enormes. Por supuesto, los materiales compuestos. Luego, todos los materiales con base silicio, todo lo que ha sido el desarrollo de las células fotovoltaicas que conocemos hoy en día, con unos aumentos de rendimientos realmente espectaculares. Y, por último, los materiales con base carbono que tenemos desde el grafeno, que tal vez es el más antiguo, porque es de los años 60, aunque luego se abandonó. Pero todos los demás, fulerenos, nanotubos de carbono, etcétera, que ofrecen supuestamente unas posibilidades impresionantes. Todo esto es cierto. Lo que pasa es que muchos de estos materiales se han empleado, se emplean, de hecho, para producir elementos de unos tamaños relativamente pequeños. Y las producciones de los materiales más interesantes, como pueden ser efectos estructurales, los nanotubos de carbono para edificios en altura y demás, en realidad se producen en cantidades mínimas. Es decir, estaremos hablando, después de la última fábrica que abrió BASF, con una producción muy grande, pues estamos hablando de ciento y pico toneladas al año a nivel mundial. Esto, en el mundo de la construcción, no es nada, no es considerable. Por lo tanto, en realidad nos encontramos con que las posibilidades son muy grandes, pero en realidad lo que ha ocurrido y lo que creo que es más interesante desde el punto de vista del mundo de los materiales de construcción es el control de la densidad, es decir, todos los aspectos desde los vidrios pasando al aerogel de sílice, el aluminio fundido, aluminio extruido, espuma de aluminio, etc. Eso nos ofrece todo un mundo enorme, la hibridación entre auténticos nuevos materiales y materiales tradicionales. Y bueno, si añadimos ya la imagen a los materiales nanofásicos, es decir, que es ya partiendo de un material base por vaporización y posterior condensación y posterior conformación por sinterización obtener prácticamente infinitos nuevos materiales, vemos que las posibilidades realmente son enormes. Pero la realidad es que muchos de esos materiales que más nos pueden llamar la atención, por ejemplo, la fibra de carbono, etc., se han utilizado fundamentalmente para fabricar piezas relativamente pequeñas, es decir, esquí, raquetas, bicicletas, etc. Efectivamente, sí es cierto que ha existido un empleo de los materiales, por ejemplo, de la fibra de carbono, y se utiliza para refuerzos de estructuras de hormigón, etc., etc., pero no tenemos piezas de grandes dimensiones estructurales para el mundo de la construcción, es decir, por supuesto, en todo el mundo de la competición de automovilismo, etc., etc., sí existe, pero no en nuestro mundo. Por otra parte, hay una historia que esa ya es independiente, es decir, a todos nos encantaría conseguir el plano de rigidez infinita de espesor cero, porque sabemos que esto es imposible. Pero la realidad es que en nuestro mundo, en el mundo de la construcción, todo el tema de la normativa, lo que sí es admisible en otros mundos, por ejemplo, en el de transporte, en el de la aeronáutica, etc., etc., en nuestro mundo no es admisible, es decir, la normativa es muy exigente en cuanto al comportamiento de los edificios, en cuanto a vibración, a aislamiento acústico, etc., etc., con lo cual, los materiales realmente de mayores prestaciones, los que tienen unas resistencias específicas más espectaculares, no tienen, de momento, creo, una gran cabida en nuestro mundo. Me voy a centrar, por supuesto, no pretendo ser exhaustivo, en los materiales que todavía los arquitectos, cuando volvemos a pensar en nuestros proyectos, volvemos a manejar. Y no es una consolación, simplemente detectar que realmente el avance en los materiales supuestamente tradicionales ha sido realmente enorme. En fin, la madera, en concreto, si vemos las posibilidades que tenemos hoy en día con todos los sistemas de sándwiches, con nidos reforzados, bueno, con sándwiches de contrachapados, con nidos de abeja de todos los tipos, desde cartón, aluminio, policarbonatos, etc., los tableros de partículas, los tableros contrachapados de alta densidad, la madera contralaminada, digamos que es un producto relativamente nuevo, que nos ofrecen ya posibilidades enormes, es decir, por ejemplo, la madera contralaminada, pues ha superado claramente el problema, estamos hablando de tableros contrachapados de hasta 40 o 50 centímetros de canto, que tienen un comportamiento a fuego excepcional, es decir, es muy difícil hacerlos arder, porque no hay superficie donde agarre la llama, y por otro lado nos dan un comportamiento estructural fantástico, son bidireccionales, no tenemos que pensar dónde hay que reforzar, etc., podemos salvar luces enormes, podemos hacer vigas de canto, muros, voladizos, lo que queramos. En ese sentido, esta madera, estas posibilidades nuevas, digamos, de la madera altamente industrializada, pues son espectaculares, y siguen, y pienso que seguirá el avance. También se utiliza madera mezclada con polímeros para suelos, muebles, etc., piezas, digamos, que tienen unas características agradables en cuanto al tacto, etc., y de aspecto, de sensación térmica y todo lo demás, y que no tienen los problemas clásicos de la madera, por ejemplo, en el exterior. Cerramientos de madera, como vemos estos multicapas, que ofrecen ya unas características de comportamiento mecánico y aislamiento térmico fantásticos también, o bien estas maderas curvables, o estos contrachapados de alta resistencia, con los que se pueden hacer superficies de doble curvatura, sometiéndolos a tensión, y que en realidad nos permiten afinar muchísimo las formas estructurales, y las secciones. Si saltamos al mundo de la cerámica, aparte de las clásicas, que no he sacado aquí, porcelanosas y demás, es decir, todos estos sistemas de impresión de texturas en cerámicas para clásicos pavimentos o revestimientos, que realmente son espectaculares, es decir, todas esas técnicas a base de escáneres 3D, que luego transfieren a rodillos de silicona, que luego tal, independientemente de eso, y desde ese punto de vista estrictamente mecánico, todas las cerámicas tenaces que se desarrollaron en los años 80-90 y que siguen desarrollándose, Japón durante esos años patentaba el orden de 500 cerámicas al año, estos clásicos cuchillos de cerámica y demás, muelles, todo lo que queramos, es decir, nos hace pensar que realmente si se avanzase un poquito más, porque el mundo de los materiales compuestos, lo tenía que hablar antes con Jesús Anaya, es un acreo de las grandes asignaturas pendientes, es decir, hay muchísimo por desarrollar ahí, pensemos en cerámicas reforzadas con fibras, con fibras de cilis de carbono, por ejemplo, que soportan altísimas temperaturas, podríamos hablar de piezas estructurales de cerámica con un comportamiento a fuego excepcional y superando claramente muchísimos de los problemas de estructuras de acero, por ejemplo, con problemas como siempre, es decir, los materiales triunfan si se unen con facilidad, si no, no. Tenemos otros ejemplos de empleo de cerámicas, aparte de cómo se ha avanzado muchísimo en todo el tema de control de granulometrías, la fabricación de revestimientos ignífugos, etc., a base de elementos de tejidos de cerámica, todo esto es viable hoy en día, es decir, y mucho más allá del clásico ladrillo, que por supuesto también ha mejorado en su composición. En cuanto al vidrio, el vidrio en sí, bueno, desde que se fabricó las lunas flotadas y demás, ya se consiguieron prácticamente unos controles de geometría fantásticos, estamos hablando de los años 50, y a partir de ahí lo que se ha avanzado muchísimo es en la aparición de estos cerramientos, digamos, entre comillas, inteligentes, con cristal líquido, los electrocromáticos, etc., etc., pero luego ya en lo que son acristalamientos más convencionales, todos los sistemas de control energético, los sistemas bajo emisivos, por deposición de óxidos metálicos por vacío a baja temperatura y tal, lo cual tiene muchas ventajas, es decir, no nos altera la planidad de los vidrios, nos da unos comportamientos energéticos espectaculares, impensables hace pocos años, y, bueno, pues hoy en día nos sigue abriendo muchísimas posibilidades. El mantenimiento del vidrio, esta imagen que tenemos aquí, de tratamientos con dióxido de titanio que hacen que el vidrio sea autolimpiable, son tratamientos siempre superficiales, es decir, estamos hablando de que prácticamente hoy en día casi al 100% se trabaja sobre una incolora, y también, bueno, vidrios un poquito especiales, como el que se utilizó para el monumento a la 11M, que no voy a, simplemente desde el punto de vista técnico sí tiene interés, que es el vidrio alborosilicato con un comportamiento extraordinario en cuanto a su baja, bajísimo coeficiente de dilatación. Es decir, ya sé que en esta pieza hay muchos vidrios rotos, pero si hubiese sido con otro tipo de vidrios, ¿qué estarían todos? Simplemente se había roto entero. Y, bueno, luego, por supuesto, de esto no voy a entrar en ello, porque daría para muchísimo más, que son todas las nuevas técnicas de conformación, pero el pensar que hoy en día disponer de vidrios de simple curvatura es algo absolutamente estándar y de doble curvatura también. Es decir, como se han reciclado muchos de los fabricantes de parabrisas, para coches, digamos, de alta gama, pues te fabrican vidrios especiales que tú quieras. En el mundo del hormigón, que aquí vamos, ¿no? Es decir, uno de los materiales más característicos de toda la arquitectura del siglo XX, hoy en día nos encontramos con los hormigones de alta resistencia, los Ultra High Performance Concrete, que nos dan hasta prácticamente 2.000 kilocentímetro cuadrado, 200 megapascales, que realmente son unas resistencias ya absolutamente espectaculares, con la ventaja enorme de que son hormigones con aditivos, o sea, con adición de fibras de polímeros o metálicas, que nos permiten hacer piezas, como las que vemos en las imágenes, que en realidad no tienen armado adicional. Es decir, es casi, casi, podemos entenderlo como si fuese una especie de tablero, de hormigón, como el equivalente a la madera aglomerada, ¿no? Pero que ya nos permiten piezas con una facilidad de moldeo enorme, con secciones mínimas y con unas resistencias tremendas. Eso por un lado. En el otro lado tenemos los hormigones ya muy, muy ligeros, es decir, se ha hablado antes de este tipo de los hormigones espumados, ¿no? Pero que en este caso, en el caso concreto, bueno, ya se está generalizando el empleo, ¿no? En muchos casos para muros, armado con fibra de vidrio, varilla de fibra de vidrio y poliéster, y consiguiendo un material que en realidad es un material total, es decir, nos da comportamiento como elemento estructural, como sistema de aislamiento térmico y como acabado directo. Es decir, esa vivienda que se ve a la derecha son muros de hormigón a las dos caras, visto a las dos caras, sin aislante en el interior, es decir, como si fuese un muro de adobe o de tapial, pero de hormigón armado, y que cumple las normas DIN para aislamiento térmico en Berlín, por ejemplo. Bien, estoy acabando ya. En cuanto a los metales, pues, bueno, pues que decir que el control de densidad nos ofrece muchísimas posibilidades y decir que el aluminio, en concreto, nos interesa especialmente el aluminio, bueno, y todas las aleaciones con memoria de forma, digamos que serían, en concreto las aleaciones con memoria de forma serían los temas tal vez del máximo interés, pero también el tema del aluminio. El aluminio no perdamos de vista que como material abundante es el 8,1% en peso de la corteza terrestre continental. Es un disparate. Y lo mismo pasa con el hierro. Bueno, ya, llegando a las conclusiones, pensando que un material ideal debe tener todo esto, ser atractivo, abundante, energéticamente sostenible, mecánicamente estupendo, permitir uniones fáciles y fiables, y ser muy duradero, químicamente estable y tal, pensemos que hoy en día podemos prácticamente, sobre, trabajando sobre los materiales tradicionales, mezclándolo o manipulándolos o mejorándolos, conseguir prácticamente ese tipo de materiales. En cuanto a la abundancia, por un lado tenemos el aluminio, muy denostado, con muchísima energía primaria. Por otro lado tenemos la madera, muy bendecida, pero de la que no se sabe cuál es la producción sostenible. Entonces, bien, yo creo que, bueno, tendremos que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Sí decir que creo que nuestros edificios van a seguir pesando mucho, menos a lo mejor que los muy antiguos, pero mucho, en cuanto a peso propio, y que los materiales de siempre van a seguir siendo protagonistas, mejorados, evidentemente. Y que el futuro, claramente, de los nuevos materiales, sí va muy ligado a la energía. Es decir, si conseguiésemos unas cantidades de energía limpia, prácticamente infinitas, sí creo que es cuando asistiríamos a un salto espectacular en cuanto a la producción de materiales. En la situación actual pienso que no, y que tampoco es un tema de resignarse, sino todo lo contrario. Lo que nos ofrecen los materiales tradicionales evolucionados hoy en día es realmente enorme. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!